Fiscal en Serio Para ello, bueno, pues el tema es esa declaración de riesgos de trabajo para este año 2022. Tenemos como invitado especial a una persona que tiene mucha experiencia en este tema de la seguridad social y que ustedes lo conocen desde casa, lo han visto en varios programas, lo han visto en varias charlas aquí con nosotros y pues en esta ocasión nos hace favor de venirnos a acompañar para platicar de este tema. Rolando, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás, ministro? Siempre un gusto estar aquí con ustedes y además platicando de temas que nos apasionan para las personas que nos van sintonizando. Estamos platicando fuera del aire, con mucho gusto platicamos del tema temporal, o sea, llega como la moda del riesgo de trabajo justo en febrero, cuando el resto del año estuvimos ignorando en la mayoría de los casos de este tema y es ahora cuando hay una repercusión financiera importante, que es el dinero de lo que hay más que cuidar. Bueno, agradezco entonces, ministro, tal vez fuera la invitación, te saludo con mucho gusto, igual que a la gente que nos hace el favor de escucharnos y de vernos en esta charla. No, pues gracias a ti, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, pues todo esto sabemos que la obligación hace de la constitución política, en materia de prevención de riesgos de trabajo, o sea, ¿la obligación de quién es? de los patrones, de los patrones de implementar esos programas de capacitación y adiestramiento para prevenir riesgos de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, esa obligación, pues ahora sí que emana de la carta magna, y luego de ahí viene la Ley Federal del Trabajo, viene la Ley del Seguro Social, y también nos regula toda esta parte de los riesgos de trabajo, llámale accidentes, llámale enfermedades, incluyendo los accidentes en trayecto, ¿no? Sí, sí, sí. Lo dices de forma perfecta, considero que el riesgo de trabajo es probablemente la situación que genera todo el derecho laboral, todo el derecho laboral. O sea, en algún momento, pues se hace un trato, ¿no? Yo voy a prestar un servicio personal y subordinado, te voy a obedecer, y tú me vas a pagar un sueldo, ¿ok? Y esas me parece que en algún momento fueron las obligaciones. Yo le tengo que pagar porque alguien está trabajando para mí. Y que la siguiente consecuencia, la siguiente necesidad de atender era, oye, pero si me pasa algo por algo que tú me hiciste hacer, que tú me pediste, eso no está en mi salario, eso no está en mi remuneración, ¿qué me va a pasar? Y aquí fue cuando en algún intento de impartición de justicia decir, oye, es tu trabajador, tú eres quien se beneficia de su trabajo, por lo tanto eres responsable, tendrías que estarlo indemnizando, resarcir el daño que le pudieras que estar causando. Y este tema deriva en un aseguramiento, pero de los trabajadores me parece que el principal derecho, el primigenio sería la cobertura que se tiene, que algo que no me sucedió por decisión propia, bueno, en un accidente pasa por decisión propia, pero que en circunstancias diferentes no me hubiera sucedido una exposición que tengo a un riesgo mayor y a veces hasta atípico, pues tendrá que ser responsabilidad del patrón. Y ese es el primer, me parece que podría ser de los primeros derechos laborales y se viene de la mano por la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo que mucho versa sobre este tema, la Ley del Seguro Social y por supuesto también del Issste y el reglamento, el propio reglamento, ambos, bueno, hay más, pero el reglamento en materia de clasificación, de la determinación de fiscalización y el de prestaciones médicas, entonces tenemos una línea y de un trazo que viene desde la Constitución hasta el último de los reglamentos y lo conectaría con los acuerdos del Consejo Técnico. Y las normas oficiales mexicanas. Y las normas, por supuesto. Es un tema bastante, bastante amplio que yo creo que la verdad estaríamos hablando de más de 20 horas, hablar de riesgos de trabajo. Fácilmente. Fácil porque ya conectándolo con toda esa normatividad, ¿quién se imagina que un reglamento de prestaciones médicas tenga que ver con riesgos de trabajo? Pero viene un capítulo especial de riesgos de trabajo. En el mismo reglamento de afiliación y clasificación de empresas también viene un capítulo de cuáles son los procedimientos para recabar esa información, llenar esa declaración. En el artículo 32 del reglamento de afiliaciones donde se regula todo este tema de la declaración que hay que presentar a Mastadar el lunes 28 de febrero, como lo anunciamos en el promo. Sí, como último día tendríamos esta fecha. Lo que dure febrero, ¿no? O sea, podría ser un 29 o podría ser un 28 si cayéramos en año visito. Y atípico al final del día, porque al final tenemos... Esa es una obligación fiscal, ¿no? Y tenemos una tasa que obviamente autodeterminamos, ¿no? Yo determino cuál es la tasa que me va a aplicar, el seguro social me la va a reducir, pero es un ejercicio de autodeterminación y es la parte fiscal del seguro de riesgos de trabajo. Entonces tenemos todo el régimen financiero y cómo se financia, ¿no? Totalmente patronal, cómo lo voy a calificar. Y aquí siempre me gusta hacer la analogía de es como una aseguradora comercial. Va a ser más caro si es más probable que lo utilices. El negocio de un seguro es que no se utilice, que se tenga la cobertura, pero que no se... En la medida en la que sea más probable que lo utilices, va a ser más caro para ti. Y de ahí uno de los pocos contribuciones, una de las pocas contribuciones que está de nuestro lado, en el teléfono, poder regular, ¿no? O sea, poder que sea más barata la carga fiscal al final del día a través de la prevención. Entonces creo que hay muchos temas sobre riesgo de trabajo porque está de ese lado la parte fiscal y del otro todos los derechos de los trabajadores. Y el gran problema que viendo el país como en el que hoy estamos con la composición empresarial, que son pequeños patrones, el gran problema que sería el incumplimiento de la afiliación de los trabajadores con un tema de riesgo de trabajo. O sea, lo mortal que puede ser un capital constitutivo en este caso. Y la poca importancia que a veces le damos a estos temas. Ese tema que estás tocando es importantísimo. O sea, la ley del Seguro Social establece que tú tienes cinco días hábiles para dar de alta a un trabajador, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿qué pasa si no lo afiliamos y se accidenta de su casa a la empresa? Ok. La obligación del patrón es cubrir todos los riesgos de trabajo. Y aquí lo dices de una manera muy simple, ¿no? Yo sé que es un experto, pero ¿cuál es el riesgo de trabajo? O sea, ¿en dónde termina y en dónde empieza? Y aquí tenemos que llegar a la reflexión de que cualquier cosa que yo no hubiera hecho, cualquier movimiento, cualquier traslado, cualquier acción que yo haga atendiendo a las instrucciones o como consecuencia de las instrucciones de mi patrón, es un riesgo de trabajo. Y tenemos esta situación, suigenes desde que se despierta el trabajador, se despierta el trabajador y aquí la cobertura que da el Seguro Social es desde que sale de su casa hasta que llega al centro de trabajo, que también hay que definir el centro de trabajo, pues de manera directa, ¿no? Aunque haya ya algunas, sin excepciones flexibles, pero incluso es desde que te levantas, porque te levantas a una determinada hora, en una determinada circunstancia para atender al trabajo. De otra forma no sería. Y son todas estas situaciones las que el seguro debe de cubrir. Lo que me pase por trabajar contigo. Y ahí tenemos de todos los tecnicismos de, bueno, pues se va a calificar cuando sea, cuando esto suceda en el desempeño de tu trabajo en el tiempo real o como consecuencia. Y cuando hablamos de como consecuencia, hablamos de miles de posibilidades. Y adicionar a estos que identificamos perfecto, los en trayecto, los accidentes, las enfermedades, seguramente hablaremos de eso, los que están en comisión. Así es. O sea, cuando vivo en un lugar donde no viviría, si no es porque tú me mandaste a trabajar. Entonces, como auditores, cuando estoy en algún lugar de viaje, dos o tres o días o un mes, ¿por qué alguien me mandó la cobertura que se extiende? Y tú tienes que resarcir cualquier daño que me suceda por estar trabajando, que suceda o que demerite mi salud y que tenga que ver con el trabajo que me estás asignando. Entonces, como vemos, el abanico de posibilidades es amplio. Sí, fíjate que esto me recuerda a una empresa y es muy padre platicar aquí esas experiencias. Lo que tú decías en un principio, o sea, tú puedes abatir esa tasa, esa tasa de contribución que es riesgos de trabajo, disminuyéndola, porque tú cuando te das de alta por primera vez como empresa y tienes trabajadores, te asignan una prima media, que está ahí en el artículo 73 de la ley del Seguro Social, para que sobredereza empieces a contribuir en ese seguro de riesgos de trabajo. Pero a medida, como bien dices tú, esa implementación y programas de prevención de riesgos de trabajo, o sea, en español, tú tienes que cuidar a tus trabajadores mientras estén dentro de la empresa e incluso fuera de la empresa. ¿Con qué objetivo? De que no se te dispare esa tasa, de que cada año que vaya pasando, en lugar de que te vayan aumentando la cuota del Seguro Social en el seguro de riesgos de trabajo, vaya disminuyendo. Entonces, qué mejor que te están dando a ti esa oportunidad de que tú hagas esa labor para que cuides a los trabajadores, implementes esos programas y esos programas vamos desde el mismo equipo de protección. O sea, si tú a los trabajadores les requieres que usen casco, gafas, guantes, botas o uniforme especial, pues tú vas a tener que cumplir con esa obligación para evitar un riesgo de trabajo un accidente que traiga como consecuencia un incremento en las cuotas, independientemente de la gravedad que, pues más que nada la parte humana, o sea, que imagínate un trabajador salga lastimado o dañado por una, pues ahora, falta inexcusable del patrón, imputable al patrón, con negligencia, exactamente. La negligencia. Yo creo que está primero esa etapa que a lo mejor sería, no vamos a resumir, porque esa es la parte más importante también para prevenir todo esto, esto de los riesgos de trabajo, pero que en las empresas hay quien sí lo hace y hay quien no lo hace, porque ahí adicionalmente pues están las normas oficiales mexicanas, lo que es la ventilación, la luz, me tocó ver el otro día un incendio impresionante porque se consumió toda una manzana, o sea, entonces, ¿dónde está la prevención? Sí, exacto, y ahora que mencionas sobre la prevención, creo que tienes toda la razón y deberíamos de darle un enfoque menos fiscal, o sea, al final es un costo, es un costo y nuestra labor como administradores, como asesores, es llevar esos costos a lo mínimo dentro de los márgenes de legalidad, pero estamos en 2022, nadie debería de morir por consecuencia de su trabajo, se debe de hacer un caso fortuito, alguna catástrofe, algún tema de su alcance, el estrés laboral, exacto, pero nadie debería de morir, nadie debería de adquirir un grado de incapacidad por estrés laboral, entonces, no está en condiciones humanas, o sea, si es muy claro que tengo un trabajador y que eventualmente es muy probable o ese es el patrón que sufra un infarto por algún motivo, eso está mal, eso debería de ser ilegal, nadie tendría que morir por estar trabajando, un soldado, que es una categoría distinta y estamos en pleno 2022 y esto sucede todo el tiempo, seguimos teniendo condiciones muy precarias desde temas que podríamos ver lejanos a lo mejor en Ciudad de México y muy cercanos en otras regiones, en la minería, es normal, ¿no?, que la gente muera, en la construcción, en la fundición, en las siderúrgicas, donde pues es obvio que se manejan temas que son más peligrosos, pero no tendría que ser que ser el factor común o el patrón de conducta que la gente fallezca y sigue habiendo altas incidencias, ¿no?, en este tema y creo que más allá de la obligación de tener que pagar una cuota más cara o más barata, tendríamos que estar enfocándonos en los temas de prevención, no es admisible, güey, que la gente muera trabajando. Así es, pero se da por el desconocimiento precisamente de las normas, ¿no?, porque si ya en la constitución política te es claro que el responsable de todos los riesgos de trabajo es el patrón, pues desde ese momento debes ponerte esa cachucha de decir, oye, soy responsable, solidario ante las instituciones, pero como bien lo dices, la parte laboral, hay que verlo primero desde el punto de vista laboral, porque todas las consecuencias son laborales, ya después le pones la parte fiscal, ¿no? Entonces, hablábamos de riesgos de trabajo y los riesgos de trabajo pues a veces son de carácteres psicológicos, ¿no?, de carácteres ergonómicos, entonces todo eso, digamos, son como ocho, la clasificación de los riesgos de trabajo en donde tienen que estarlos conociendo a través de qué, de las normas oficiales mexicanas, ¿no? Esas las pueden verificar ahí en el internet, ¿va? Norma Oficial Mexicanas, STPC, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, este, ah, no, es primero el número, Norma Oficial Mexicana 001 STPSC, este, que es Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Norma Oficial Número 2 y así, entonces vas a ver que hay 41 normas oficiales mexicanas, ¿no? Y dices, oye, ¿cuántas de esas normas oficiales mexicanas conocemos y cuáles son las que aplican para mi empresa? Sí. Y ya de ahí, una vez, con base en ello, entonces contrato a los expertos en medidas de prevención de riesgos de trabajo. Sí, y la verdad es que la mayoría de los ejercicios que marcan las normas están teóricamente diseñados para que el patrón los pueda hacer sin necesidad de un consultor. Igual que pensamos que no se necesita un contador, ¿no?, para llevar un RIF o ahora un régimen simplificado. Es complicado, es poner que tiene incluso un trato diferenciado, que dependiendo del número de trabajadores que tengas, pues vas a tener responsabilidades mayores y mayores procedimientos. Tenemos ahí esa norma 035 que tenemos que verla como un riesgo de trabajo. O sea, está vinculado totalmente con un riesgo de trabajo. ¿Qué sucede? Bueno, pues que ya el propio Seguro Social se ha visto en la necesidad de generar pensiones por enfermedades mentales, ¿no?, por enfermedades mentales que pueden ser y entendiendo que podría ser diferente la terminología, ¿no?, y no es una enfermedad mental, sino que es una deficiencia de algún químico, ¿no? O sea, temas como depresión, como bipolaridad, como ataques de ansiedad y algunos otros que pueden ser más complejos, se van a tener que calificar como riesgo de trabajo por lo que platicábamos. Esto no me hubiera sucedido si no fuera por el trabajo y en consecuencia si esto me impide la subsistencia a través de la actividad que yo hago para la que estoy preparado, me tienes que indemnizar y ahora si en los riesgos comunes o tradicionales donde es evidente que hay una afectación es complicado deslindarte o generar una responsabilidad, ahora en los temas que son un tanto más subjetivos, los psicosociales, los emocionales, los mentales, ¿cómo acredito que yo no tengo la culpa? O sea, que yo tomé las precauciones. Bueno, pues ahí está la norma 035. Veámoslo más allá de un cumplimiento con la Secretaría del Trabajo de decir cuántas son las multas, qué me voy a evitar, qué me va a pasar. La única forma que tú tienes de demostrar que alguna enfermedad mental o psicosocial o emocional de este tipo sea responsabilidad tuya y en consecuencia tengas que pagar por eso, es dar cumplimiento a estas nombres. Exacto. Con la ergonomía y con otros tantos temas. Así es. El equipo de protección, mira, en alguna ocasión en una empresa se embaraza una trabajadora, llega el momento del parto y obvio todo lo manejaron pues como un estado de maternidad. entonces se le incapacita por estado de maternidad y todo. Cuando nace el bebé la mamá trabajadora empieza a tener complicaciones en el parto y nace el bebé y trae también complicaciones incluso el bebé. Existe que el seguro social dictamina como enfermedad de trabajo dicho embarazo vamos, toda esta situación y tú te preguntarás oye, ¿por qué le cambió? O sea, una cosa es la maternidad su subsidio pero ¿qué crees que tuvo que cambiarlo? Y dijo, esto se considera también como enfermedad de trabajo y ahí en el dictamen venía porque la trabajadora durante su estado de embarazo y un poquito antes era una fábrica de muebles entonces pues obvio que ahí trabajan la madera con los cortes provoca el polvo que a veces es el acerrín y el polvito de la madera los solventes con los que pintaban todo eso le dañó a la mamá y al producto entonces dictaminaron como riesgos de trabajo y la verdad tuvimos que evaluar para ver si lo podíamos defender ese caso o no y digo por el número de trabajadores que eran 15 trabajadores por los salarios que traían convenía más aceptarlo como riesgo como enfermedad de trabajo digo porque además era difícil pelear con los médicos sabiendo que ellos por algo dictaminaron esas consecuencias o sea en una definición de lo que es una enfermedad de trabajo todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o no en el trabajo bueno con motivo del trabajo entonces obvio que esa definición esa definición científica que yo le he manejado pues la verdad que era así medio complicado pelear pero a eso voy obvio que el trabajador decía pues es que les decíamos que se pusiera la mascarilla para evitar los solventes el polvo pero pues ella no nos quiso hacer caso que ella le pesaba mucho la mascarilla y que prefería y pues uno como patrón no puede estar uno como como el papá y estarlos vigilando y estarlos regañando perdóname pero las políticas son las políticas y no es que tienes que ser como el papá simplemente las implementas y las tienen que respetar hay un reglamento interior del trabajo yo pensaría que es más fácil delinearte de la responsabilidad con un hijo que con un trabajador o sea hablando de mayores de edad así es no de un niño pero el trabajador va a ser siempre tu responsabilidad siempre va a ser tu responsabilidad muy probablemente veamos una evolución del derecho en muchos años en un sentido diferente y empecemos a deslindar esta responsabilidad este como derecho fraternal un tanto patriarcal proteccionista del trabajador la ley federal del trabajo no tiene como intención establecer justicia un piso parejo tiene que equilibrar tiene darle elementos al trabajador para que pueda confrontar al trabajador y que se le otorgue la razón en caso de tenerla siempre va a ser nuestra responsabilidad y en este caso en el que señalas oye yo no soy su papá peor que su papá o sea eres responsable de lo malo y de lo bueno te vas a beneficiar con la utilidad que te genere pero de cualquier cosa de su salud y de lo que él cometa o sea de las acciones que él cometa o sea la negligencia y al final tú eres el que absorbe el tema y es por eso y tienen toda la razón quien argumenta eso oye yo le puedo decir mil veces al trabajador ponte el cubrebocas ponte el cubrebocas y mil veces el trabajador puede no ponérselo y pensamos oye es obligación del trabajador incluso la ley federal del trabajo me señala como causas para la conclusión para la rescisión de un contrato para la terminación la desobediencia pero no es el camino no es el camino me desobedeció porque nos enfrentamos a quien tiene la carga de la prueba y la carga de la prueba en el derecho laboral que es complejo y sui generis va a ser siempre no del que afirma sino del patrón del patrón exactamente que tendría que hacer tengo que sancionar tengo que generar mis propias reglas hasta ver un reglamento interior de trabajo si no tienes cubrebocas te suspendo dos días así es y tiene los medios de prueba electrónicos las cámaras las cámaras que hoy en día puedes poner para efectivamente decir oye mira está un reglamento y está pegado y te dice claramente lo que tú tienes que cuidar como equipo de trabajo dentro de la empresa no estás cumpliendo mira ahí tengo la prueba entonces te voy a sancionar en términos de reglamento con un descanso no te dejo que tengas el salario hasta 15 días te puedo sancionar no quitarte el dinero así es no dejar que trabajes y en consecuencia pues tienes una una gracias por eso se tiene que hacer y no estamos acostumbrados cuando escuchamos un acta administrativa reglamento eso no pasa en ningún lugar a veces ni procedemos pero es vamos eso eso por no hacer las cosas bien antes o sea como prevención por eso son dos etapas las que vamos a platicar esta de la prevención y después ya las consecuencias de esos accidentes que producen que son que no son y pues como consecuencia hay que presentar una declaración entonces mira te invito ahí nos hacen algunas preguntas no sé si quieres con mucho gusto Carlos Jiménez licenciado muchas gracias mi estimado gracias Carlos muchas gracias por lo que nos muere dice ¿cómo se calculará la prima riesgo de trabajo con la sustitución patronal? lo que te dije estudia mucho porque nos van a preguntar en el caso de que una empresa sustituta ¿habrá cálculo de la prima riesgo de trabajo o me tengo que esperar el año que entra? ¿esto aplicaría también si no hubo una sustitución patronal como tal? es decir ¿sólo se emigraron a los empleados? es la primera la primera pregunta de nuestro Carlos Jiménez y es lo que lo que platicábamos ¿qué va a pasar con las sustituciones patronales? ¿qué va a suceder? y aquí me parece que hay dos situaciones uno una verdadera sustitución patronal que entendamos que la sustitución patronal no es un derecho del patrón como se vivió en esta modificación oye si califico si es sustitución patronal no momento la sustitución patronal es un vehículo para salvaguardar los derechos de los trabajadores cuando esta empresa cambia de dueño así es y lo que tendría que suceder en una sustitución patronal no es que los trabajadores pasan de una empresa a otra claro es que la empresa es la misma y cambia el nombre cambia el dueño una sustitución aparente si ese es un traslado de los trabajadores así es incluso que lo señala el código fiscal no es una sustitución patronal incluso yo dije a cuáles me paso y eso no podría iría en contra de todo el espíritu del derecho laboral en una sustitución patronal es muy claro y lo comentamos en una sustitución patronal yo adquiero la empresa completa en términos laborales con sus trabajadores los que me gustan los que no me gustan los eficientes los que no y lo adquiero con todo y sus accidentes de trabajo así es es muy claro yo tendría que considerar los derechos respetándole los derechos laborales de antigüedad del pasivo prestaciones las prestaciones completos para el trabajador esto más que transparente eso Paco él no se tendría que enterar el único cambio es que va a tener un CFDI con un nombre diferente o sea cambia el patrón el patrón los bienes siguen siendo los mismos los trabajadores siguen siendo los mismos el registro patronal debería de ser el mismo incluso ni siquiera tendrá que cambiar ahora derivado de esta modificación en materia de subcontratación lo que tenemos son figuras sui generis y lo que hicimos tiene miles de nombres los pasamos a unos sí a unos no pero en el primer caso que estás comentando de una sustitución patronal laboralmente bien hecha utilizada bien como dices tú como vehículo en esa sí definitivamente se tienen que considerar los riesgos de trabajo terminados para esta declaración que vamos a presentar correspondiente al año 2021 para todas las demás tienen que valorarlo o sea tienen que tienen que verificar si realmente si fue una sustitución patronal porque en algunos de ellos ni siquiera presentaron el aviso nada más presentaron la alta de los trabajadores en la nueva empresa hay que revisar esa parte incluso hay que recordar porque la característica que tuvo esta reforma que seguramente vamos a seguir hablando fue la prisa y la falta de conocimiento así es y esta combinación y no solo no solo de los patrones de los contribuyentes también de las autoridades o sea se estaban enfrentando algo que no se habían enfrentado o sea tuvieron que decidir en frío ¿no? de cómo lo hacemos incluso recordemos que ahí está esta sustitución patronal por oficio que es una figura que inventó el seguro social pero que no dejemos de lado que estamos en una situación de excepción aún con dos temas uno los transitorios ¿no? del acoplamiento de una ley y el otro una situación de pandemia que aún genera espacios de excepción incluso señalaba el seguro social oye es más ni me digas si yo veo que hubo un trabajador que además era trabajador de tu cliente ¿cómo sabes eso? bueno son amigos del SAT si alguno de los trabajadores en los cuales tú resultabas como beneficiario del servicio hoy lo contratas ni me avisas no te preocupes es una sustitución patronal ¿por qué? porque voy a establecer una responsabilidad solidaria y en ese momento pues bueno está bien pero nada más de ese trabajador y de los que no y estas sustituciones patronales que son una figura distinta en donde estaba el outsourcing tal cual y no tenía solamente a mis trabajadores no tenía los que me prestaban un servicio tenía los de 10 y entonces yo me traje los que quise porque bajo ninguna circunstancia estaba obligado a contratar a nadie que no quisiera contratar creo que podríamos intentar concluir con que en una sustitución patronal y la pregunta puntual es tendría que considerarlos no hay duda así es en una en un intercambio en un trasladar a los trabajadores de una manera subjetiva que pudo haberse o no etiquetado como sustitución patronal habrá que analizar habrá que analizar porque no veo la forma en la que podrían obligarme a que un trabajador que yo no me traje con un riesgo de trabajo terminado me genere un aumento en mi siniestralidad así es y tienen que checar esa parte porque hubo quien hizo un finiquito previo y después los jalaron para la nueva empresa y digo ahí definitivamente pues es una cuestión diferente a una sustitución patronal incluso los dan de alta con un nuevo factor de integración o sea no reconocían porque hicieron un corte vamos sí terminó la relación y empezó terminó un fin hicieron un finiquito y dicen ahora pasarlos por ahí es una sustitución aparente no les digas simplemente los vamos a dar de baja en esta en la outsourcing por decirlo así y los damos de alta en la nueva empresa o en la empresa contratante que era donde ya estaban y yo quisiera añadir que cuando decimos habrá que analizar el caso en particular no es me niego a responder ¿no? siempre platicamos cuando un consultor no te quiere contestar o más bien te quiere pasar su recibo dice pues habrá que analizar el caso en particular este caso en particular no te estoy diciendo también tenemos que revisarlo ¿no? habrá que revisarlo pero creo que que se va a resumir entre identificar si es una sustitución patronal voy a tener que traérmelos ahora lo que la autoridad espera es que le demos ese tratamiento claro entonces que absorbamos los riesgos de trabajo terminados de la sustituida de la sustituida de nuestro outsourcing de nuestro proveedor así es pero pues no nada más trabajaba para mí o sea se los prestaba a algunos más creo que aquí habrá dos caminos uno adoptar la conducta que la autoridad espera que es considerarlos y ver qué efecto me causa y la otra es no estoy obligado y además porque en una en una cuestión lógica esos trabajadores ¿dónde se accidentaron? en la empresa donde la outsourcing los tenía contratados que era la tuya que era la tuya exactamente entonces pues por eso la lógica del seguro social dice pues esos riesgos de trabajo terminados tómalos en cuenta para tu declaración porque te están regresando los mismos trabajadores que tenían contratados para ti y si hubo accidentes fueron ahí en tu empresa o sea eran tus trabajadores más que disfrazados es transparente si son los mismos claro pero cómo o sea cómo voy a saber que el que no quise contratar que también trabajaba para mí o sí exactamente y ese tuvo un accidente y ese ya no lo quiero así es y no lo contrato me tengo que traer ese riesgo y si me traigo ese riesgo no estoy vinculando y no estoy consintiendo de alguna forma una relación laboral así es sí bueno pero entonces definitivamente las cosas bien hechas no tienen duda ¿no? este como en este caso una sustitución patronal en términos de la elefa trabajo con los avisos que se debió haber presentado ¿no? este e incluso la notificación a los trabajadores y todo eso bueno pues haciendo las cosas bien no hay duda artículo séptimo transitorio si quieren saber nuestros amigos del diario oficial del 23 de abril del 2021 ahí está esto que estamos comentando ¿dónde dice? porque hoy el fundamento pues el artículo diario oficial 23 de abril 2021 en el artículo séptimo transitorio ahí te dice que sí deben ser considerados cuando hubo una sustitución patronal ¿no? sí él sería el general ¿no? y habrá que ver en los casos y habrá que tomar la decisión de si voy a pelear o no exacto sí porque además ya después por ahí viene un tip decir ah mira o lo adelanto ¿sabes qué? si eres una empresa grande y tienes ahí la duda y todo eso presenta una declaración con datos aproximados esto ahorita en el mes de febrero y ya sabes que te van a poner una multa ¿no? te van a poner una multa te sale más barato porque entonces te presentas en marzo decirle oye vengo a decirte vengo a declararme que mi declaración está mal te pido de favor que me impongas la multa y ahí te van a decir lo que sí debió haber sido lo correcto para el Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí sabrás tú si lo defiendes o no lo defiendes pero la mayor parte de veces si el seguro social si la verdad en esa parte desde mi experiencia no se ha equivocado entonces pues es mejor eso y la verdad que en empresas grandes eso es lo que sugerimos se paga la multa y se hace con el 20% descuento digo no pasa entre comillas de 15 mil pesos que puedes decir ay pues para ti no es nada 15 mil no para las empresas grandes se ahorran mucho dinero pagando para evitar pagar diferencias si piensan que hicieron las cosas bien y aquí que ya construyendo sobre el tip que es muy valioso no la presentes así es o sea no presentes nada y eso va a detonar que en automático el seguro social tiene la facultad y la obligación de estimar cuál es tu prima con los datos que ellos tienen pues a quién más los va a tener pues ellos son los que los califican entonces esta es tu prima esta es la prima con los riesgos que yo tengo calificados que yo tengo registrados como terminados y a partir de ahí entonces con esta que yo si lo hubiera hecho yo de manera espontánea no tengo esa posibilidad con la que me impone el seguro social contra esa si me puedo defender contra esa si me puedo amparar contra esa si puedo interponer un medio de defensa con la que me determine y la otra aún si queremos meterle un grado de complejidad pregúntale al seguro social sí y sabemos que nos va a decir oye pues dime de qué trabajador estás hablando porque no tenía cuántos días en qué clínica estaba a qué unidad médica familiar estaba inscrito no y dónde sucedieron dónde sucedieron los accidentes dónde sucedieron y cuándo creo que nos pregunta yo te digo cuántos días tenía y no te pregunto a ti seguro social Instituto Mexicano del Seguro Social cuántos accidentes de trabajo terminados están a cargo de mí como como patrón no me va a contestar o sea me va a contestar y va a decir se configura negativa ficta porque tu promoción no es válida pregúntale a cada clínica cuando eso llega a un juicio y en muchas ocasiones ha sucedido te puedo decir con seguridad que casi en la mayoría el juez va a decir quién tiene la obligación de llevarlo tú tienes tú patrón tienes la obligación de llevar un registro pormenorizado de la sinestralidad ok no lo cumplí multame qué pasa si no lo cumplo que le tengo que preguntar al Seguro Social le pregunté y no me contestó además imagínate qué dice qué dice la ley del Seguro Social que es obligación del instituto notificarle al patrón le notificó a la sustituida sí pero no a la sustituta así es entonces ahí dices oye espérame vamos yo te quiero decir que nunca me diste a conocer o sea en una defensa nunca me diste a conocer a mí como patrón como patrón sustituto o sea yo me estás diciendo aquí que si los incluye pero no sé cuál es no sé cuál es la empresa sustituida ya no existe dio el cortinazo y se fue a mi instituto nunca me notificaste o sea oye ya hay una sustitución te notifico que hay tantos riesgos de trabajo porque si el Seguro Social estaba en una sustitución correcta legal el Seguro Social te notifica de los créditos que estén pendientes por parte de la sustituida digo tú lo solicitas en el proceso de la sustitución patronal tú lo solicitas pero nunca le vas a decir oye y también notifícame aparte de los créditos que tenga pendiente la empresa que me está vendiendo por decirlo así todo el activo y todo su personal notifícame también los riesgos de trabajo terminados a efectos de que yo los tome eso no lo van a hacer entonces como no hay una notificación por ahí también puede venir la defensa en forma no me avisaron y también de forma te pregunté porque bien lo dijiste esto nada más lo hicieron de oficio lo publican en el diario oficial no sabiendo pues oye hay una normatividad donde viene el procedimiento ahora ya después hablaremos de cuáles son esas obligaciones como bien dices de que cuando el patrón se entera también tiene la obligación de notificarle al instituto pero vamos por partes mira ahorita Chicotencatl Hernández nos pregunta dice todavía no se puede acceder a mandar la prima de riesgo mando un error en la página ¿saben por qué? efectivamente no sé si tú ya lo intentaste yo lo intenté yo lo intenté el sábado y comentarle sí marco un error y quiero comentarle a nuestros amigos en qué sentido recordemos que la declaración tú la puedes llenar o sea comprando el formato en papelería ¿no? o lo descargas del internet lo llenas con tu computadora con máquina de escribir y de manera presencial tú determinas ahí en ese en ese este documento ¿va? en papel determinas la nueva prima ¿no? entonces la determinas con tu con tu este ¿cómo le llamamos esta? ¿un formato con tu siniestralidad? sí no, no, no la 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 credencial la tarjeta patronal la tarjeta patronal o sea el formato tu tarjeta patronal y una identificación o la carta por el representante legal vas y la presentas de manera presencial digo este ese sería un primer escenario que comprando comprando el formato bajándolo de internet pero hay hay una opción que es que es a través del mismo ITSE ¿no? para presentarla entonces para ello previamente necesitas ahora sí que el formato electrónico ¿no? entonces a través del programa SUA tú puedes generar ese archivo que se llama punto DAP ¿sí? punto declaración anual de prima o sea ese es un archivo que se llama punto DAP entonces con el programa SUA generas ese archivo de la declaración o sea ahí en el programa SUA generas toda la declaración los reportes de incidencias y todo eso y con ese archivito te metes al ITSE con tu firma electrónica la presentas en ese momento y o sea yo traté de presentar un el sábado y me marcó error lo intenté cinco veces y me marcó error dije bueno no hay problemas voy a esperar tengo que esperar esta semanita estoy a tiempo para presentarla pero si de entrada hay un error así un error de código total tres cuatro líneas y lo está presentando ¿no? entonces dije plan número B o sea plan número 2 ¿sí? hay una plataforma en el seguro social que te ayuda a generar ese formato de la declaración con una extensión punto SRT ¿sí? seguro de riesgos de trabajo fíjate es diferente punto DAC a punto SRT genero mi archivo ¿sí? este considerando los mismos datos que generé a través del SUA número de trabajadores expuestos al riesgo número de funciones porcentaje de invalidez capturo todos los datos y genero el archivito y me meto otra vez a la página del ITSE para presentarlo tampoco se pudo o sea me marcó el mismo error y bueno esta pregunta que nos están haciendo no se no se bueno al sábado no se podía este digo hay que intentarlo yo mañana voy a intentar mandar hoy ya no me dio tiempo mandar ese ya sea uno el punto SRT o el punto DAP ¿sí? cualquiera de los dos porque son los programas informáticos autorizados para generar esos archivos y subirlos al ITSE ¿no? esa es la ahora sí que la manera de hacer la presentación de esta declaración que hay que hacerla a más tardar el lunes 28 de febrero sí y aquí la verdad es que yo desconocía de esta falla algo bien en algún twitter es que no tardan en poner en las en las redes que había un fallo pensé que había sido algo de momento y en ese momento me yo lo vinculé ya ves que está por salir del mercado ¿no? y por quedar inhabilitado el explorer así es y es como como funciona la mayoría de los programas pensé a lo mejor tiene que ver con alguna actualización no en el navegador en el navegador mira ya no quise hablar al instituto para ver porque en el navegador estaba funcionando bien todo lo demás la descarga de las emisiones EMA y EVA mantenimiento de esa todo altas bajas de trabajadores o sea con el explorer que es la versión 11 la que yo tengo ¿no? o sea no el Edge sino el Internet Explorer sí entonces pero a veces digo en el soporte técnico si ellos te ayudan dije sábado no me van a dar la atención hoy es inhabil estamos a 5 de febrero entonces por eso es que decidí mejor entre semana dije diábil en un horario común voy a intentarlo a presentar pero sí aprovecho para decirles cómo se puede generar esta declaración en papel o con archivos electrónicos ¿no? y la plataforma está disponible ahí en la página del IMSS o sea ya se ya tiene como 4 años que la implementaron funciona muy bien y simplemente esa nada más te sirve para como máquina de escribir con todo respeto para el IMSS como una maquinita de escribir en donde captura la información te la encripta y a final de cuentas tienes que utilizar el escritorio virtual perdón el ITSE para enviar la IMSS de su empresa para poder enviar la declaración de manera electrónica si puedes imprimirlo y presentarla además puedes imprimirlo y la otra es con tu tarjeta patronal lo que es una identificación y la carta poder es que a veces te piden la carta poder hay veces en que la verdad no debían pedir nada más que la tarjeta patronal y el formato llegas y lo presentas es el cumplimiento de una obligación pero casi casi a veces quieren que vaya el representante a presentarla entonces pues llévate tu carta tu carta poder notarial así se puede no vas a tener ningún pero tu tarjeta patronal y una identificación la acredites que eres tú la persona autorizada preséntala y te evitas eso sí que vaya firmada si es en papel debe llevar la firma autógrafa del representante legal si es en papel no sé si te llegó a suceder que hacía todo o sea hacía uno todo el proceso y al final no ponías la prima que era o sea que hacías el cálculo y es que haces todo un cálculo pero al final la tienes que comparar y después de compararla tienes que poner el resultado y es muy frecuente en aquel tiempo no ponerla bueno yo ese y lo que es la firma del representante oiga no trae firma no lo firmó el representante pues no no se lo podemos recibir y va de nuez a regresarse entonces tienen que cuidar todos esos detallitos digo yo la verdad ya tiene años que no la presento de manera presencial todo lo hago de manera electrónica y además tengo un acuse que me da el mismo ITSE de la presentación es hasta más me parece que igual de válido pero yo me da más confianza el electrónico que es una cadena digital y no un sello que sabemos que se modifica pero en este caso creo que valdría la pena que si estamos haciendo estos intentos si es la página y ahora que coincide es atribuible al instituto ir documentando incluso yo me aventé la puntada porque lo hago cada año de presentar yo tengo la prima mínima en una de las empresas y cada año presento la declaración de manera electrónica y me la acepta y la prima es igual no estoy obligado estoy eximido de presentarla porque cuando la prima te da igual a la del año anterior en este caso ya tengo la prima mínima desde hace 5 años .50 .50 .50 y cada año presento la declaración con .50 si tú vas y la quieres presentar de manera presencial te dice no, prima igual no está obligado no, pero la quiero presentar digo, a lo mejor te va a decir que no te quieres evitar ese coraje preséntala de manera electrónica y de manera electrónica que si te la deberían aceptar porque es una manifestación nada más ¿no? y de cumplimiento entonces yo lo he hecho como una prueba para demostrar de que pues la plataforma si acepta digamos el derecho que yo tengo de presentar mi declaración aunque sea prima igual a la del ejercicio anterior ¿en qué me beneficia? digo que la autoridad no vaya de momento a decir como no la presentaste te voy a asignar la prima media porque en alguna ocasión ya pasó o que te impongan la multa también la otra es que te impongan la multa cuando tienes que hacer un escrito de aclaración y lo solventas sin ningún problema pero mientras es el acto de molestia de tener que hacer un trámite adicional porque no quisieron recibirte la declaración que además en condiciones normales no es que en febrero me tengan que poner a buscar la información desde el primero de enero del año pasado o sea un subalimentado de manera frecuente en un diario como debería de ser es tan sencillo como pedir reporte de la prima de riesgo de trabajo de la relación de la siniestralidad si lo estoy alimentando constantemente obviamente espero no a los últimos días de febrero para empezar a buscar mi archivo donde tengo la siniestral si va a ser un problema y es muy probable que me equivoque entonces esto también tiene que ver con un mantenimiento y una atención además tú eres un cliente para el seguro social o sea las empresas grandes que se vean así son un cliente para el seguro social entonces así como cliente pues tú tienes ya ves que en eso de las compulsas oye seguro social fíjate que ya estoy por cerrar mi año necesito que me des un listado de los trabajadores que sufrieron con estos registros patronales de los trabajadores que sufrieron un accidente una enfermedad de trabajo o un accidente en trayecto te pido de manera formal en términos de la constitución política artículo 8 o sea haces un buen escrito y le haces un derecho de petición está obligado a contestarte contestarte forzosamente entonces ya con esa información que tú tienes validas con tus expedientes como bien tú lo dijiste la ley si te dice claramente estás obligado a llevar registros detallados y pormenorizados con toda la información que te debe proporcionar el trabajador o sus familiares o el mismo instituto o sea lo allegas armas tus expedientes y los empiezas a validar y no hay que hacerlo hasta febrero o sea ahorita yo les decía en enero vayan checando su expediente de riesgos de trabajo en noviembre todavía estamos ya por cerrar el año vayan checando sus expedientes si los tienen íntegros para efectos de que cuando llegue febrero capturan la información sin ningún problema y por qué esperar hasta el 28 el día 10 el día 15 la pueden presentar y más que presentarla que por supuesto que es el punto creo que una empresa un patrón sus encargados que lleva un buen control podría ser capaz de a medio año en julio decir si sigo como voy esta es la prima que voy a tener de poder estimarla entonces si yo en algún momento pensamos mitad de año dos tercios no soy capaz de tener una expectativa de la prima que voy a casar pensemos en miles de trabajadores mi control está mal tendría que ser capaz de poderlo revisar de poder generar un reporte de poder generar una estimación para una provisión si es que hubiera algún cambio si no puedo responder eso tengo un problema así es bien pregunta Eloisa Briones Pérez un trabajador que está por destajo tiene derecho a recibir un finiquito si es así como hago el cálculo excelentes expositores muchas gracias bueno en el momento que estamos hablando de trabajador tiene un derecho y aquí habría a pesar de que no es el tema independientemente de la fijación de su salario independiente de la fijación cuando hablamos de finiquito hablamos de saldar la deuda que tenemos con el trabajador de un derecho ya de vengado de un salario una prima vacacional de un aguinaldo el trabajador es por destajo o por tiempo determinado por obra determinada por el que sea a comisión a comisión incluso el salario que ya está de vengado ese tiene que ser una liquidación es cancelar la deuda que tengo con él es pagarle los derechos que ya tiene de vengados que ya trabajo ese va a ser para quien sea ahora un trabajador por destajo y supongo que va más por allá la duda si tendría que indemnizarlo en caso de un despido injustificado y aquí tendríamos que saber cómo está regulado cómo está estructurado el contrato que tenemos con él si a pesar de que es por destajo es un tiempo definido una temporalidad un tiempo indefinido y en el sentido de esto pensemos en el perjuicio que le causamos es lo que nos va a dar la clave sobre si tendremos o no que estarlo indemnizando así es en términos del artículo 50 de la ley del trabajo aquí algo bien importante que bien lo dices acertado aquí va depende de la duración del contrato si es menor a un año si es mayor a un año y la forma de salario pero adicionalmente es para una posible indemnización aquí por lo que entendí es un finiquito a lo que tradicionalmente le llamamos parte proporcional de la guinaldo vacaciones y prima vacacional los días de vacaciones si no se gozaban en ese momento es la única forma en la que se pagan así es entonces ahí no habría problema con lo que es el tema del salario diario integrado en términos del artículo 84 pero si fuera para una indemnización algo importante es que el salario diario integrado se determina en términos del artículo 89 de la ley fa del trabajo y ahí el artículo 89 de la ley fa del trabajo dice claramente cuando son trabajadores en este caso vamos a poner la etiqueta a destajo el salario el salario base que se tiene que tomar como salario diario va a ser el promedio de los últimos 30 días que haya devengado salario entonces sacas un promedio de los últimos 30 días y ya le aumentas la parte proporcional del aguinaldo de la prima vacacional y ese te da tu salario diario integrado con el cual vas a hacer esas indemnizaciones claro en la prima de antigüedad topado a dos veces el salario mínimo finiquito todos finiquitos todos con el salario diario ordinario lo que le debas su parte de aguinaldo el salario incluso porque lo puedes despedir a media quincena así es y su salario en un finiquito pues creo que no hay ningún problema ya en una indemnización como bien dices entonces ya cambian la situación bien entonces si me hace favor sí nos dice yes yes felicitados como están muy bien muchas gracias en home office si le ocurre algo a un trabajador por ejemplo una fractura este eso se considera como riesgo de trabajo está muy buena esa pregunta home office o teletrabajo home office o teletrabajo supongo que es lo mismo fíjate que tiene varias variantes pues yo pensé que era diferente el home office y el teletrabajo si pues el home office no existiría en términos del español y si es diferente fíjate que tienes razón porque teletrabajo estamos hablando de una relación que ya siempre es teletrabajo o sea que se documenta como tal y que debe estar en el contrato y debe estar pactado en las condiciones las condiciones entonces hay gran diferencia y esto creo que nos va a ayudar entre un teletrabajador que está en el lugar del que él decidió el que acordamos que no es el centro de trabajo no es mi domicilio y otro va a ser una prestación o la autorización para ser home office dos días a la semana un día a la semana cada que quiera las que tengo oye déjame trabajar desde casa entonces te autorizo que trabajes desde casa y aquí sobre la pregunta que creo que es algo que nos dio muchas vueltas sobre todo cuando se modificó y se incluyó el teletrabajo como un nuevo formato de relación laboral tenemos que regresar al punto básico si el accidente pensamos en este caso una fractura yo asumo que es un accidente de manera súbita no fue una exposición prolongada o una continuación de una actividad que lo provocó que podría ser un desgaste no sé pero ser un beisbolista un trabajo en este caso supongo que es un accidente bueno si este fue realizando el trabajo o como consecuencia de este es un accidente de trabajo vamos a pensar en una una comisionista que está en su casa haciendo el home office está vendiendo desde su casa se para a tomar un vaso de agua regresa pues están funciones de trabajo o sea es algo normal en sus hábitos tomarse o ir al sanitario y en ese momento se tropieza pues obvio que pues ella va a decir mire estaba en mi horario de trabajo cuando me pasó esto ahí quien lo califica es el médico pero el trabajador tiene que tiene que manifestarlo claramente como ocurrió el accidente y ella en el momento decía ah es que mire pues estaba trabajando mandé imprimir un reporte caminando me tropecé con el cable me caí me fracturé está en funciones de trabajo pero lo que no va a ser accidente de trabajo ah es que estaba trabajando y de momento el jefe me dijo que bueno me dio alguna instrucción que fuera al banco bueno a lo mejor también ahí pero que más bien que salga a la tienda o que su papá mamá quiero unas papitas a ver hijo está bien ya con tal de que estés tranquilo y no estés llorando a ver dejo mi trabajo y salgo a la tienda y se fractura ahí si definitivamente va a ser muy difícil que se lo quieran calificar como un accidente de trabajo yo creo que que si se lo van a se lo van a calificar y que ante la falta de elementos ahí siempre el seguro social y hasta por su pletoridad va a optar por lo que más le convenga al trabajador y lo que más le conviene pues obviamente es que el seguro de riesgo de trabajo lo ampara por la diferencia en los montos de un 100% a un 60% y las pensiones que se calculan de una manera radicalmente diferentes pero aquí estos huecos y pensemos que a lo mejor pensamos de un trabajo administrativo a lo mejor como comisionista ¿qué de las funciones teléfono que se le asignaron a esta persona la expone al riesgo de una fractura? ninguna ok o sea ¿qué te expone? no ¿cómo te fracturaste? o sea es imposible que haciendo llamadas y capturando datos que es lo que yo yo pensaría hacer un comisionista sufras una fractura ¿cómo sucedió esto? eso no está dentro de de la exposición que se genera por el trabajo y oye ¿sabes qué? es que mejor me estaba dando un baño oye ¿qué hora era? a las 12 del día ¿estabas trabajando? no ¿o por qué te vayas? ¿fue consecuencia del trabajo? no o sea si estabas en el lugar de trabajo porque ahora es tu casa pero no estabas trabajando tomaste la decisión y en el momento en el que abandonaste el trabajo esta cobertura se pierde y es una enfermedad general pero ahora ¿cómo demostramos que fue de esta manera? bueno lo que yo tendría que hacer de nueva cuenta es tener una norma interna en donde especifique eso ok el trabajador la trabajadora tendría que estar cumpliendo con este horario y si se desconecta o se desvega tendrá que notificarme o sea me tiene que que avisar o tomará tantos descansos desde tanto tiempo en tal momento y si eso fue en alguno de los de los descansos pues a lo mejor entra pero si no no y aquí hay una gran diferencia incluso para que los patrones no estén en este estado de indefensión porque si no termina ya cubriendo todo lo que le pasa al trabajador con riesgos de trabajo así es parece que no es así y también me parece que no lo va a hacer la autoridad a pesar de que está pendiente la y no recuerdo el número que tiene que ver con seguridad e higiene en los centros de trabajo ahora que es el domicilio del trabajador y que además está protegido por derechos constitucionales no puede ir a notificarlo no puede ir a hacer la verificación de cómo sucedió el accidente es el domicilio está pendiente esa norma y me parece que no nos va a decir nada y que el seguro social tampoco que los patrones tienen que tomar las medidas necesarias para establecer un reglamento que me dé esa cobertura y que entonces no como patrón me deje expuesto a que cualquier situación se convierta en un riesgo de trabajo porque además no tengo la forma de lo que hablamos de generar un sistema de prevención para que tu casa sea menos peligrosa claro oye deja de usar leña y que a lo mejor te causa una enfermedad de trabajo porque estabas trabajando cuando te intoxicaste cuando adquiriste no sé un cáncer estoy impedido aquí no hay más que regulación simplemente el espacio o sea el espacio guarda las condiciones para que tú puedas prever eso porque si es por falta inexcusable del trabajador entonces ahí va para atrás a mí me ha tocado en varias ocasiones de que oiga licenciado fíjese que pues este ya me llegó aquí el aviso para calificar el probable pero resulta que el trabajador no se accidentó aquí se accidentó en otra parte ah perfecto pues échamelo vamos a empezar a investigar y efectivamente obtenemos todos los elementos donde probamos que el trabajador no se accidentó en la empresa si este y va para atrás o sea porque hay una norma que si regula como debes proceder en el caso de un accidente de trabajo o de una enfermedad de trabajo que tendrías que estar haciendo así es y si efectivamente o sea pongo estos ejemplos de la trabajadora comisionista en funciones de su trabajo si llega a fracturar porque está según ella sí pero hay que hay que complementarlo yo digo de una manera genérica hay que complementarlo para eso pues se supone que si hay una el derecho a la conexión donde el el patrón puede estar verificado que esté haciendo sus funciones entonces como bien dices si está bien regulado esa parte y se accidenta fuera de esos horarios es como aquellos trabajadores ejemplo no sé si te llegó a pasar trabajadores en pues en esto de la industria de manufacturera en donde algunos trabajadores después de su jornada tienen derecho al baño a las regaderas sí no y en ese momento o sea ahí se suspende la relación laboral sí ¿por qué? porque ya terminamos su jornada de trabajo es derecho de ellos o no el bañarse y el de ahí irse para su casa hay quienes dicen no pues si vamos a bañarnos y se bañan y se accidentan dentro de la empresa pero no en funciones de trabajo va para atrás pero fíjate que si lo documentas y aquí tiene que ver con esto si lo documentas bien como opcional como yo te autorizo que uses la regadera después de trabajo vamos a poder tener esos elementos pero si no lo documento ante la duda va a ser lo que más favorezca al trabajador claro y aquí está muy fácil el razonamiento es oye ¿por qué te tienes que bañar después de trabajarte? porque me ensucio porque sudo porque a lo mejor me contamino de alguna substancia es consecuencia del trabajo no tengo la menor duda no te bañas por bueno si te bañas por gusto no en el trabajo te bañas porque lo requieres por tu trabajo es consecuencia del trabajo pues muy distinto va a ser el resultado de omitir una norma y el tener decir oye si quieres yo te doy permiso de que uses el baño y podemos hacer lo mismo con el home office o con el teletrabajo van a ser pocas las empresas que de verdad fuimos en un contrato en la declaración del trabajador ahí está la clave o sea digo y en la respuesta del patrón así es la más importante es cómo va a argumentar cómo argumenta los hechos el patrón y muchas veces el patrón desconoce lisa y llanamente porque ok en el baño oye oye estabas tú solo no pues estaban los compañeros y cómo sucedió no pues es que uno me aventó el jabón ah eso ya cambia todo me aventó el jabón nos empezamos a aventar el jabón ah eso ya cambia todo entonces ya ya no era ya no era entre ustedes y eso lo argumentas que por un descuido por parte de los trabajadores jugando jugando se llevó a accidentar uno de ellos no dándose cuenta o sea redactas bien y va para atrás todo lo que es el riesgo de trabajo un error ahí común es que dejamos que lo llene alguien que no está capacitado ándale también es otra cosa y sin agraviar ningún puesto pero alguien que no tiene el conocimiento necesario y que no sabe la implicación que esto puede obtener porque tu derecho de audiencia o de réplica es solo el formato el 7-7 y el 9 no vas a poder volver a decir nada yo hago funciones de detective hasta hago funciones de detective cuando me dicen oiga licenciado cree que esto me lo puedan calificar o no a ver mándemelo ahora deme los hechos esto y lo otro lo voy preparando todo el discurso y entonces digo ahí está el formato listo para que no se lo califiquen o sabe que definitivamente si se lo van a calificar oiga y habrá manera de defenderlo le van a ganar el reglamento y el horario y lo que así es lo que lo que se necesite que es muy distinto a si no contesto o contesto lo que me dijo el trabajador pues oye y dicen no pues el trabajador se fracturó en el camión oye tú ibas en el camión o sea porque quien lo llenó a lo mejor su compañero su gerente su jefe no pues se fracturó en el microbus y eso puede ser hasta falsedad de información oye tú ibas en el microbus tú viste que que él se fracturó no entonces él me dijo refiere el trabajador que en el trayecto pero yo no lo vi yo lo vi que llegó cojeando así es eso sí me consta entró o no entró cojeando o sea no entró no entró con alguna con alguna dolencia entonces no digamos cosas que no nos constan así es y lo que sí tiene seguridad y lo decimos así claramente declaro bajo protesta decir verdad que el trabajador ingresó así y ahí va tu manifestación sí porque los trabajadores además pues es muy natural exacerbar las cosas y dicen no pues hasta chispas vi no o sea hasta la lumbre ellos le van a exagerar digo con todo respeto y sí sé que un accidente por muy mínimo que sea pues a veces sí duele ¿no? ¿cuántas veces nos ha pasado eso que nos resbalamos un escalón y dependiendo te resbalaste a lo mejor no te pasó nada ni te dolió pero hay veces en que estás tan sensible o el descuido que ese golpe te llega a lastimar columna y te llega a lastimar rodillas y es increíble que en un minuto en un segundo pasó todo esto pues llega a pasar entonces hay que hay que prevenir prevenir siempre bien vamos a a contestar ahí otra preguntita Ángeles Hernández buenas tardes excelente tema muchas gracias Ángeles tengo un cliente que en este año que este año me solicitó mis servicios y al revisar su prima de riesgo no le han presentado ninguna declaración el cliente inició operaciones en 2015 le voy a presentar su declaración del ejercicio 2021 y del cual solo voy a disminuir la unidad porque ya no tiene riesgos que se hace con los años que no le presentaron bueno cuando no se presentaron las declaraciones estaban estando obligados ok aquí hay dos cosas uno es la facultad de obligación del instituto para determinarla así es ante la falta de información ante el incumplimiento de mi obligación de presentar esta revisión el instituto tiene la obligación de estimarla con los elementos que yo le di o que él recabó a través de los trabajadores hasta de las páginas de internet y de establecer esta es tu prima y con esa incluirla en las emisiones y con esa hacerla la gestión de cobro ante la omisión sería esta esta situación o sea la facultad del seguro de la rectificación y ahora bueno ya tendría que tomar esa para poder presentar la declaración si son los últimos años estamos hablando de 2015 están los últimos 5 mira si lo vemos desde un punto de vista conservador la ley del seguro social tiene la facultad si el instituto más bien tiene la facultad de cobrarte las cuotas sometidas por los últimos 5 años entonces si lo vemos desde un punto de vista conservador sería así pero en lo particular con este tema hay como un corte cada año y si en ese corte el seguro social no te cobró vamos el de 2015 tuvo 2016 para notificarte la rectificación y para decirte cuál era de no de no este notificarte y todo eso eso esas diferencias por riesgos de trabajo de 2015 ya en 2017 ya no te las van a poder cobrar porque ya terminó el periodo del seguro social para poder notificar rectificar esa prima y se va encadenando desde mi punto de vista porque la otra es decir ah pues presenta las declaraciones correctas como si fuera una auditoria por los últimos 5 años preséntate las declaraciones correctas y si hay diferencias a cargo págalas y listo pero pues eso le va a tener una carga administrativa hay que estar pagando las mejor diferencias ahí digo hacer declaraciones de cuotas complementarias esa es una y la otra es haciendo esos cortes como bien lo dices si aquí yo lo que preguntaría primero es probablemente sea el caso en donde tiene menos de 10 trabajadores también y si tienen menos de 10 trabajadores aquí hay un tema en caso de que tengas 10 o menos trabajadores la presentación de esta de esta revisión es opcional así es pero ojo con esto a pesar de que no está claro en la ley porque uno pensará es opcional entonces cuando quiera la presento y cuando no tuve accidentes no la presento no tuve la presento y bajo un punto pero la la conducta que la autoridad espera es decídelo una vez o la presentas y ya siempre me la vas a presentar o no la presentas y ya nunca me la presentas pero no lo dice entonces yo podría exponiéndome a hacer cuestionado presentarla oye este año ¿cuántos tenemos 3? no la presentes ¿cuántos tenemos ninguno? preséntala para que me baje un punto podríamos estar ante esta situación en realidad si no fuera esta situación y yo creo que en este caso el patrón sigue cotizando con la media por todo el tiempo que lleva si tiene la obligación de presentarla seguramente ya se las notificaron o sea ya se las notificaron y hasta están las emisiones y aquí la recomendación sería pues revisa las emisiones y ve cuál es la prima con la que sea con la que se ha generado y creo que lo correcto sería pues tomar la que el seguro social determinó como base para hacer la operación con esta y presentarla la de febrero si si ahí digo a veces si nos falta que nos den un poquito más la información completa es a veces difícil traducirla pero en las recomendaciones y bueno pues número uno si yo siempre he dicho como un buen profesional tú lo que tienes que hacer es primero hacer el cálculo por ejemplo a mí me dan un trabajo como este hago el cálculo de los últimos cinco años de esa declaración y de las cuotas sobre patrones y bueno este es el escenario ahora hay que ver que nos dice la ley cuando si debo presentar esa declaración cuáles fueron los plazos el plazo fue febrero oye y la puedo presentar porque eso tiene que ver una declaración del año 2020 que debiste haber presentado en febrero 2021 la puedes presentar ahorita en junio bueno ahorita no porque ya el seguro tuvo que haber determinado la del seguro ya tuvo no te la acepta el seguro social no te la acepta sabe que es que el único mes para recibirle la declaración es febrero 2021 o sea en este caso del año 2021 la declaración como tal la pura declaración como tal y tú vas y la quieres presentar en cualquier día diferente y te dicen no usted ya deje que le llegue la rectificación o le llegue la multa si y no te la reciben si y ahí tiene que ver con que la multa que a pesar de que es algo con lo que no estamos muy familiarizados se da por dos motivos por la no presentación o por la presentación fuera de tiempo así es y es por eso que a veces no la puedo presentar de forma esta montaña pero la declaración o sea o esta revisión anual de la siniestralidad no es el único vehículo para modificarlo porque si bien yo podría tener algún impedimento para presentarlo si puede decir sabes que hace tres años compré un camión y ese camión yo fui omiso y no te notifiqué que cambiara que mi actividad cambiara entonces hoy así tres años después te estoy diciendo que hace tanto tiempo esa modificó y ahí me debí de ir a la prima media así es o si cambiara la actividad y entonces devuélveme el dinero porque ya no estaba en 15% estaba en la prima media de la clase 5 así es ahí podría funcionar y porque devuélvemelo oye pero es que ese dinero me lo pagas sí pero es un pago de lo indebido porque la prima yo fui omiso en avisarte que cambié mi actividad claro entonces hasta una generación de una no te devuelven pero te dar una nota de crédito para que sí sí a veces hay alternativas que hay que estar checando bien pero número uno tendría que digo ahí desde mi punto de vista yo creo que ya no va a proceder nada simplemente que presente la declaración del último año 2021 o sea para ahorita en febrero que la determine bien y con base en los datos 2021 riesgos de trabajo terminados 2021 que presente su declaración y listo hay que que nos cuente porque sí excepto si tiene menos de 10 trabajadores sí porque si nunca la presentaste ya la vienes a presentarla porque ya bajó ya no te la voy a querer aceptar aunque yo creo que deberían sí no yo estoy seguro que mira incluso yo he presentado declaraciones un tip a través del ITSE extemporáneas y no te multan y proceden y proceden caso contrario que si tú la presentaste extemporánea en papel no te la van a recibir para imponerte la multa y y hacer la corrección o sea en el ITSE que cae después del último día de febrero todavía no digo no les quiero que lo pongan a prueba que me digan oye ya no se puede bueno en los años que yo lo hice si se podía la dije ay se me pasaron ya estamos a 14 de marzo o sea ya el 14 de marzo ya estamos fuera oye acabo me acaba de caer un trabajador o sea me acabo de dar cuenta que me faltó uno sí no aquí 14 de marzo no la presenté en febrero y empiezo a revisar todas de todos mis clientes así presentada así presentada mi declaración híjole se me olvidó esta pues métete al ITSE a ver si te la reciben la recibieron llegó la cédula bien no se impuso ninguna multa dije órale qué bien fue fuera del plazo con 14 días de 14 días sí cosa que si tú lo haces de manera presencial no te lo aceptan que deberían que deberían porque aplicas el código fiscal y todo eso pero yo creo que aquí no se quisieron meter en problemas simplemente el sistema electrónico la jaló dijo esta es su nueva prima cumplió con la obligación ya no en tiempo en forma pero cumplió con la obligación y pues vamos es algo un comentario que en su momento yo lo puedo probar de hace 3-4 años o sea y que lo hice y que no se me multó ni nada de eso debería poder ser y a lo mejor es meterse en otro tema pero a ver yo la presenté y se me olvidó uno o sea me equivoqué como cualquiera o sea todos sí pues presentate la complementaria porque tienes el derecho tal cual que lo puedes hacer en una auditoría pero no haces la complementaria lo que haces es que rectificas la prima pero ya no presentas la declaración y parecería aquí que es algo raro pero no existe la complementaria pierdo el derecho por una situación mecánica de corregirme que es mi derecho como contribuyente me refiero a la complementaria y que lo correcto todos estamos tenemos el derecho ante el seguro social de presentar un escrito libre sí de corregirme de corregirme entonces como dices oye este por este medio te comunico que la declaración va a ser este corregida por este el siguiente motivo se me olvidó un trabajador la prima que te manifesté fue tal la correcta es esta para efectos de que me lo tomes en consideración de los y digo y redactas bien ese escrito y ese te va a amparar porque porque lo estás haciendo de buena fe ahora llega tu primera este el mes de marzo vamos a pensar que te lo emitieron con la prima anterior pues tú pones el correcto y pagas con el correcto y pagas con el correcto exactamente o sea y créeme que el seguro social te va a querer empezar a pelear oye es que me estás declarando con una prima diferente y te vas a tener no espérame estoy haciendo las cosas bien y no debería haber problema pues también le le debates ese tema y pues no va a pasar nada digo la verdad es que creo que en esa en esa parte si vale la pena que siempre acudas al especialista en este caso aquí en Cadefi tenemos varios especialistas para que nos consulten y les podamos apoyar a hacer las cosas como ellos como deben ser siempre y cuando hagamos las cosas hagan las cosas bien estemos dentro del derecho si dentro del marco de la legalidad fíjate que hay por ahí y ese se los se los debo normalmente se los voy a a compartir una resolución de de una sala en donde dice no se puede presentar complementaria o sea la presentas una vez mal y y entonces me quedo mal para para siempre o sea ya no no pues te esperas a que la autoridad te reivindique oye pero si el seguro social es un organismo fiscal autónomo o sea aquí apapico mis derechos de contribuyente me puedo corregir no y ya un juzgado si 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 me tocó verla y donde te quedas así quieto y pues impresionado porque si entonces con todo respeto me voy a tener a lo que diga el instituto y mientras pagar multas y se crea un conflicto derivado de esto cuando no lo sabes manejar se te empieza a hacer una bola de nieve porque empiezas a echar a perder todos los demás meses y a veces a mí me he dicho oye fíjate que me equivoqué ¿tienes la correcta? sí ¿estás seguro? preséntala con esa pero es que el seguro me notificó otra e incluso en la rectificación me puso otra a ver vamos a revisarlo no tienes la razón estás bien vamos a pagar con esta oye pero el seguro no va a decir nada no tiene por qué decir nada y si efectivamente después el seguro empieza con diferencias las echamos para atrás las cancelamos sin ningún problema siempre y cuando tengas la seguridad de lo que tú estás haciendo y manifestando está bien ¿no? que hoy no la tenemos hoy no la tenemos y me refiero a lo que seguramente tendremos que estar platicando que es COVID ¿no? o sea COVID calificado como riesgo de trabajo como enfermedad o como accidente como enfermedad de trabajo y aquí recordando que tenemos hasta febrero para presentarla pero el seguro social ha emitido miles si llega ya a millones de estos permisos COVID que bajo algunas circunstancias se van a poder calificar como riesgos de trabajo como enfermedad de trabajo como enfermedad de trabajo y no antes de febrero porque no hay tiempo no hay quien lo haga o sea están saturados entonces puede ser que alguna enfermedad que alguno de los permisos COVID o alguna de las enfermedades que adquirieron mis trabajadores de COVID se califique a posterior o sea después de este febrero como riesgo de trabajo entonces aquí hay que estar muy listo y decir bueno si entiendo que estamos en una situación atípica y ok si eso fuera a mentir lo tomo pero no vas a cobrar multas claro o sea no vas a cobrar multas y no me vas a cobrar accesorios yo ni siquiera lo tomaría porque no respetaron el debido proceso pero tiene la autorización porque el seguro social nunca me lo notificó digo ahí hay que hacer valer la ley y hay procedimientos ¿no? el trabajador me debió haber comunicado ¿no? yo le debí haber comunicado al instituto o sea simplemente aquí se está brincando todas las reglas del juego ¿no? el trabajador dice ¿tienes síntomas? quédate en casa mete el reporte mándaselo obten tu certificado tu permiso y mándaselo al patrón ¿sí? para amparar tu ausentismo bueno pues que padre y cuando le comunicó en términos de la ley al patrón oye ¿qué crees que ya aquí viendo ya confirmé si efectivamente este di positivo si es derivado de me contagia ahí me contagia ahí o sea tendrás que probar de eso ah ok o sea para probar eso va a estar complicado ahora ese procedimiento ya le notifiqué al patrón ¿no? no lo van a hacer el trabajador se va a brincar todo eso yo nomás te mando el permiso COVID para decirte que probablemente tengo el tengo los síntomas ya saco fondos del seguro tengo los síntomas de enfermedad general en maternidad y ahora yo desde mi punto de vista o sea un incidente así como este que es temporal de días que además dijo el seguro social siete días realmente es una enfermedad de trabajo aquella hipertensión aquella pues otra enfermedad bronquitis de las que están en la ley para el trabajo listadas realmente pues digamos aunque lo metan ahí desde mi punto de vista no digo si las secuelas o las consecuencias pero si es así imagínate no acabaría esto nunca ¿por qué? porque dicen que el COVID trae secuelas sí pero no fue digamos no fue de una enfermedad de trabajo o sea es que una enfermedad de trabajo pues vamos es como dice una acción continuada derivada de una causa y aquí no aquí se contagió y ya de ahí vinieron las secuelas pero no no era derivado del trabajo o sea él a lo mejor tenía su primera semana que llegó a trabajar y se contagió nunca había trabajado que no debería de ser considerado como un enfermedad de trabajo pero tendría muchas dudas sobre un accidente de trabajo porque aquí sí es intempestivo o sea me contagie por accidente y sufro una lesión sufro un menoscabo y ante la pregunta que nos hacíamos al principio esto me hubiera pasado si no hubiera venido a trabajar o si no estuviera trabajando no es como consecuencia del trabajo pero aquí no lo calificaron como accidente lo están ahí la normatividad la normatividad es se va a considerar enfermedad de trabajo entonces como te digo pues están brincando todo aquí yo desde mi punto de vista cualquier patrón que tenga una situación así pues que se acerque a nosotros y con muy gusto hacemos el estudio porque mira a veces te tienes que apoyar hasta con neurocirujuanos y psicólogos y todo eso para poder definir si realmente se considera te digo porque nos ha pasado o sea personas que han tenido convulsiones ejemplo dicen oiga es que aquí en la empresa cuando viene resulta que llega a casa y le dan las convulsiones dice que es el estrés o no sé a ver vamos a empezar a investigar si realmente las convulsiones son riesgos de trabajo y efectivamente si se consideran dentro del listado pero vamos nos tocó un ejemplo una persona que le daban convulsiones desde los 14 años y tú sabes y él empezó a trabajar hasta los 18 años o sea el momento sabíamos que se podía trabajar desde los 14 pero él no empezó a trabajar desde los 14 le empezaron a dar las convulsiones desde los 14 a los 18 años cumple la mayoría de edad y pues decide empezar a trabajar lo dan de alta le dan seguro social y a los 34 36 empiezan a ver las consecuencias quizá entre más años se iban pasando tenía más compromisos más responsabilidad laboral y desafortunadamente esa enfermedad preexistente le estaba afectando a los 34 36 años y querían que en la empresa se le diera ya se le apoyara para pensionarlo como una enfermedad de trabajo sí claro tuvimos que ahí ver a los neurocirujanos y todo eso hacer las consultas médicas científicas y todo eso no si se puede considerar pero dice es controlable o sea las convulsiones son controlables pero si el trabajador no come a tiempo se desvela esto y lo otro pues le van a traer esas consecuencias ok es controlable pero eso no me exime de esta obligación cuando la revisamos nuestra única salida fue el detectar que el trabajador en su expediente manifestaba que desde los porque les preguntan oye y esto desde cuándo te da la importancia de un buen expediente así es no pues este desde los 14 años fue la primera vez después a los 18 ok eso fue lo que vino a este a poder digo ya después al trabajador si se le tuvo que decir oye pues mira necesitamos apoyarte pero queremos apoyarte pero no de esa manera mejor te vamos a reducir tu jornada te seguimos pagando lo mismo para que tú tengas más tiempo para descansarlo o sea se negoció con él al grado que él dijo mire les agradezco pero así como estoy yo prefiero mejor que me liquiden te vamos a dar una buena gratificación te liquidamos de esa manera te podemos ayudar humanamente y ahí está el seguro de enfermedad general pero no podemos o sea e incluso nosotros estábamos del lado del trabajador ok y cuando descubrimos eso le digo no te la van a o sea hemos tenido tantos casos que quieren que los trabajadores se les dictamine como riesgo de trabajo este digo nos llevaremos mucho tiempo y la verdad de tantos casos de experiencias que hemos tenido en donde decimos si te lo van a considerar no te lo van a considerar y la mayoría no o sea la mayoría no te lo van a considerar de riesgos de trabajo es increíble sí y fíjate aquí el seguro social ahora en lo que se ampara utiliza como argumento que a mí me parece pues que de alguna forma es viable sabes que yo entiendo que no está en la lista de enfermedades o sea lo entiendo porque esta enfermedad no existía así es y esto no quiere decir que no tenga el trabajador derecho pero una cosa es el COVID y otra cosa es el Omicron sí sí o sea además ahora tienen que meter el Omicron o todos los del Delta y todo lo que sí o generalizarlos y englobarlos y a lo mejor incluirlos que no creo que vaya a suceder pero aquí el razonamiento sería a ver estamos en México y tenemos la Ley Federal del Trabajo que es una ley de interés social y la Ley del Seguro Social más bien la Ley Federal del Trabajo es supletoria de la Ley del Seguro o sea en primer lugar o sea lo primero ante la falta de criterios o de elementos para tomar una decisión tengo que referirme a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Trabajo justamente me dice oye cuando yo no te diga claramente qué hacer no te preocupes lo que más le convega al trabajador eso es lo que va a proceder ese es mi espíritu ese es el espíritu de esta ley y en consecuencia de la Ley del Seguro Social bajo alguna circunstancia COVID no existía y por tanto no podía estar en la lista eso no quiere decir que no tengas derecho a que se considere y se te indemnice en ese sentido y ahora yo no te puedo demostrar que te contagiaste en el trabajo que me contagié en el trabajo pero tampoco me puedes demostrar que no fue así y entonces tengo una duda una duda razonable sobre si fue es más y ahora te pregunto los últimos siete días antes de que te dieras positivo o de que consiguieras el permiso ¿habías trabajado? sí y subiste ocho horas sí es muy probable que te haya dado el trabajo con eso es suficiente para mí para decir va a ser una enfermedad de trabajo y así la voy a calificar y aquí recordemos que el patrón en este momento va a decir oye te la califico como riesgo de trabajo yo no puedo levantar la mano y decir no no tengo entidades jurídico yo voy a decir oye con el seguro se le va a decir no, no, no aquí esto no procede oye pues voy a buscar un amparo pues ve vamos a ir con el juez y dice oye amparame ¿de qué? ¿qué te está pasando? ¿quién te está pegando? pues es que me calificaba de manera de ser peor es el trabajador ¿qué te importa? o sea ¿por qué? ¿cuál es tu interés? es que me van a voy a tener me van a subir la prima me va a costar más caro cuando pase me dices cuando pase ya vienes y digamos ahora sí te amparo entonces no nos vamos a poder amparar ni interponer un medio de defensa hasta que no haya un acto definitivo de la autoridad y este no va a llegar hasta que decidamos no incluir eso o no presentar la declaración ahí sí ahora sí te va y viene la rectificación ahí te va el crédito y ahora sí me puedo pelear todo lo que va a transcurrir y aquí la postura del seguro social es muy clara ¿sabes qué? me va a pasar con mil o con diez mil y pensemos en mil de esos mil cinco me van a meter a un juicio ¿y sabes qué? esos cinco del juicio que se vaya ya 950 a 995 se les otorgó y al final del día si le conviene al trabajador es muy diferente muy diferente las prestaciones de un seguro de enfermedad general y de un seguro de riesgos de trabajo y adicional a esto recordemos que financieramente estas ramas son independientes yo no puedo agarrar dinero de la de riesgo de trabajo que siempre tiene superávit para atender una necesidad del seguro de enfermedades generales y maternidad y el seguro de enfermedad general y maternidad está siempre quebrado todos nos encargamos de pegarle y al de riesgo de trabajo lo cuidamos entre todos el riesgo de trabajo mejor vete a tu casa y descansa tienes razón en toda la defensa digo si yo veo que ya el seguro social le dictaminó a varios este permiso como enfermedad de trabajo y sé que me va a pegar en el 1% lo pudiera aceptar pero sabes que viene en 2023 donde viene el incremento de las cuotas obro patronales y hay que ver si los números me dan para estar cubriendo todo eso porque digo aquí el patrón no podía vamos a pensar que tomó todas las medidas de seguridad con el gel los espacios y con todo y eso se llegaron a contagiar y se abrió una defensa para él porque él está invirtiendo el 50% de los trabajadores utilizaron este sistema de estar alternando a los trabajadores y pues con todo y eso se le llegaron a contagiar y todavía te va a pegar en riesgos de trabajo y dices oye pues yo ya más no puedo hacer creo que tengo el derecho a defenderme sería un punto de ese más como 3 del transitorio por la modificación en pensiones así es es mucho dinero es mucho dinero y el 1% sobre los salarios sí sí pega pero más el 3 como el 3 que crece así es 3 puntos y fracción decía la licenciada Yamile que le mandamos un saludo también bien preguntas tenemos ahí algunas otras dice Marta Rivera felicidades para el RIF que paga en Sipare tiene un trabajador solo presentó dos años y desde el 2017 no ha presentado me podría orientar por favor si Sipare me releva de presentar riesgos de trabajo pues Sipare es un sistema que hace otras funciones su nombre Sipare significa sistema de pago referenciado que es lo que hace el Sipare es nada más generarte la línea de captura para que pagues las cuotas obreros patronales ahora el seguro social de entrada te da una emisión una propuesta a través del Sipare te dice esta es una propuesta en donde viene la prima vienen las cuotas y todo eso eso no es definitivo es nada más una informativa vamos que te está dando el seguro social es una propuesta que tú tienes la obligación de conciliar así es que si tú dices si mis datos son correctos exactamente ya conciliaste y efectivamente si tengo un trabajador si coincide es correcta entonces tú generas la línea o tomas esa línea del Sipare para pagar tus cuotas obreros patronales pero este no hace las funciones de sustituirte en el cumplimiento de tus obligaciones a lo mejor otra vez estamos hablando de menos de 10 trabajadores así es sí pero con todo el Sipare tiene otra función sí digo nada más estás de acuerdo con esa propuesta sí imprímela y paga con ello en el banco sí este que no estás de acuerdo con esa propuesta entonces sube la información correcta a través del archivo y generate la segunda línea o tercera línea de de correcta de captura para que pagues tus cuotas obreros patronales para eso sirve nada más el Sipare no te exime pero la verdad es que pocas probabilidades hay de un requerimiento si pagas conforme a la emisión sobre todo cuando son pocos trabajadores así es que en el y ahora el Sibepa que creo que ya no existe este sistema de verificación de pagos que no era otra cosa más que voy a acotejar lo que yo espero que es mi factura mi emisión contra lo que me pagaste y si este está plano sin diferencias difícilmente me iba a llegar un requerimiento claro y a lo mejor se puede estar si el sistema de pago referenciado yo lo recomiendo mucho la verdad porque es una manera en donde es una garantía de que las cuotas que tú estás pagando al banco digo ese fue su origen su motivo del crearse este sistema este portal esta plataforma herramienta como una ayuda para los de recién que salió el Sipare hace no sé unos 10 años 8 años algo así yo lo empecé a recomendar mucho ¿por qué? porque a través de él garantizábamos que las cuotas que tú habías pagado a través del portal bancario iban a aparecer directamente en el portal entonces yo digamos toda la vida he pagado a través del Sipare como que la certidumbre de que el seguro se las tiene registradas así es y además tengo esa ventaja de que ahí puedo verificar el pago con el folio y todo y aparte descargar mi comprobante fiscal digital del pago que es algo bien importante para eso sirve el punto en algún momento decían oye pues lo metí el pago del SUA y decían pues ahí me lo hago aducir y en algún momento se dijo ¿dónde está tu CFDI? así es no me da pues es mi SUA no peor aún que muchas veces el seguro social te requería el pago cuando tú ya acreditabas que lo tenías pagado checaban en el banco ah si el banco disculpa es que pues aquí se me cuatropió pero no te preocupes ahorita ahorita yo me encargo es más el mismo banco yo ahorita me encargo de pagarle al seguro social tú tienes tu comprobante tu estado de cuenta ¿verdad? tu transferencia tú con eso acreditas pero el banco no lo tenía entonces ya el seguro social pues ahora sí que solicitaba al banco que se hiciera esa transferencia que tú habías cumplido en tiempo y forma te lo puedes evitar como dices ¿no? a través de por eso es que recomiendo mucho el uso del SIPARE ¿no? para generar la línea de captura correcta número uno y número dos que te la tomaran en cuenta para efectos del pago y tu comprobante fiscal así es y tu comprobante fiscal digital y además entiendo ahí lo puedes recuperar sí porque pierdes tu hoja del SUBA y tu disco todo lo tienes electrónico nada más que algo bien importante es que esa propuesta que te emite el IMSS cada mes la tienes que estar descargando cada mes porque si no al siguiente mes ya te la desaparecen o sea ya no está se sustituye entonces siempre hay que estar guardando esas líneas de captura digo las ocupes o no las ocupes si las ocupaste para pagar bien ya nomás adjúntale electrónicamente digamos en procedimientos yo les digo bueno ya pagaste con esa línea de captura ya la descargaste ya hiciste tu transferencia el mismo pago el mismo pago electrónico adjúntale en ese archivo donde tienes si pares ¿verdad? emisiones si pare ahí tienes la emisión de cada mes enero, febrero hasta diciembre y también tienes si pare comprobante de pago enero si pare comprobante de pago febrero o sea ya debes llevar una administración bien y todo es digital entonces yo digo pues la información imprime es más de ahí se las mandamos al área de contabilidad para que de ahí contabilicen y todo eso pero les mandamos la línea de captura y les mandamos lo que es este el pago de esa línea de captura entonces con eso la verdad sistematizas todo todos los procesos ¿no? está padre porque yo llevo una organización en ese sentido que se la sé aquí en cursos cuando manejo este taller del SUA les digo ah miren pues todo se puede llevar en una sola carpeta que se llama cobranza ahí tienes tu carpeta de avisos de afiliación cédulas de emisión riesgos de trabajo tus archivos electrónicos de la declaración esta que estamos hablando el día de hoy pues ahí mismo ese DAP como el acuse de recibido por parte del ITSE del instituto ahí lo tienes entonces hasta los muestro ¿no? para que vean miren aquí los voy generando año por año mis declaraciones de riesgo de trabajo y aquí voy adjuntando el acuse de recibido en una sola carpeta que está dentro de cobranza que se llama riesgos de trabajo ¿no? pues ahí está claramente el motivo por el que deben contratar a un profesional ¿no? porque lo dices con mucha facilidad sí no y ahí mismo en riesgos de trabajo tengo los incidentes de enero, febrero o sea ese que tengo en un expediente en un folder que se llama riesgos de trabajo 2021 y ahí los tengo clasificados por enfermedades riesgos de trabajo accidentes y accidentes en trayecto ¿no? entonces todo eso si eres bien ordenado pues la verdad la autoridad fácil le puedes probar cualquier cosa entonces nadie ¿no? bueno tú ¿no? sí es muy complicado que aquí te haga sí, no y es una carpeta que el mismo seguro dices ahí te la exhibo ahí tengo todo ¿no? sí muy interesante y los respaldos que aparte y respalden todo lo que manejan ustedes en el SUA altas, bajas, modificaciones, pago de cuotas hasta los puntos respaldenlo todo sí pero todo lo tengo en una sola carpeta que se llama cobranza en subcarpetas diferentes y ponen años diferentes ¿no? es un súper control que la verdad que se los recomiendo a muchas empresas y los implementamos en muchas empresas que es fácil nada más es administración de la es fácil de decir pero no a veces que no es fácil bueno cuesta trabajo tenemos la gente que es la que se encarga de bajar cada mes los primeros cinco días se encargan de bajar esas emisiones ¿no? tanto del CIPARE como del ITSE ya ves que también el ITSE te da las propuestas de cédulas obreo patronales y esta te genera las líneas de captura se baja cada mes se validan se concilian se hacen los pagos y se vuelve a subir a la nube o sea el contador lo baja y nos los pone en la nube y nosotros también hacemos el pago y se lo ponemos en la nube para que a su vez se lo mande a contabilidad y pague registre contablemente todo eso si suena fácil pero ya cuando lo tienes bien implementado si es metódico y parecería que mucho de esto se va a resolver o se va a facilitar a través del buzón IMSS así es parecería que el plan este hay todas las emisiones el tema del CIPARE todo junto y además consultado o sea lo vas a poder consultar o sea vas a poder regresar ya no se va se supone que esa plataforma venía a consolidar toda la información y dices ay pues que padre porque ahí voy a tener todo ¿no? todos mis comunicados todas mis notificaciones y ahí van las cédulas también lo dejaron parado o sea incluso el SAT ya tenía su buzón tributario en donde empezaba a manejar lo del IMSS y lo abandonó y lo abandonó está el proyecto del buzón IMSS y fuerte se atravesó la pandemia pero ese yo creo que no lo pueden hacer obligatorio tendrán que modificar ¿no? al menos así es si está en vigor cualquier persona que quiera tramitar su buzón IMSS es también recomendable yo tramité mi buzón IMSS de todas las empresas en su momento porque siempre digo capacitación con experiencia hay que poner ejemplo cuáles son los beneficios la verdad lo recomendé mucho y muchos tenemos miedo a que pues ya por medio del buzón IMSS me vayan a notificar ¿no? pues si estás cumpliendo en términos en términos de ley informe y fondo pues no te tiene por qué preocupar el que te notifique el Instituto México te debe preocupar más que venga un notificador que literal anda de casa en casa contrayendo un virus ¿no? y lo tienes en tu oficina un rato y además hablar o sea ese es un foco de mejor por el buzón obvio que si lo que esperas es controvertir ¿no? o litigar todos los requerimientos pues ahí pierdes una ventana de oportunidad claro entre el citatorio y la notificación sí sí ahí dependiendo qué es lo que quieres ¿no? si tú quieres realmente evadir las cuotas del seguro social pues no ni siquiera te registres como patrón ¿no? pero sabes el riesgo que vas a tener en el momento que se te accidenten los trabajadores sí o sea por todas hay un riesgo ¿no? así es bien a ver si tengamos alguna otra pregunta a ver si me ayudas nos dice Alberto Montesdeo Cabarrón tengo una pregunta ¿no me afecta tener un grado 2 de riesgo en una purificadora y si baja al punto 50% por falta de riesgos no hay consecuencias de 2 al punto 5 no se puede es de 2 a 1 no baja a 1 pero yo supongo y aquí intentando que nos está diciendo un clase 2 ¿no? si estoy en clase 2 en una purificadora no el porcentaje de prima ajá y si baja al punto 5 no hay consecuencias pues sí la consecuencia es que vas a pagar menos ¿no? sí pero a ver sí se puede o sea hemos tenido digamos en mi experiencia tenemos una empresa que es transportista en la clase 5 y es de la más alta la media es 7 puntos y fracción y empezamos a pagar con esa prima hace 8 años y a través hoy estamos en el punto 5 y en la mínima porque sí afortunadamente nunca ha habido riesgos de trabajo capacitados los operadores y sí la mínima entonces como de de la clase 5 se bajó a la prima mínima o sea ahí no hay barreras o lo mismo una clase 1 que es la 0.5 la prima media 0.54355 en la prima media ¿verdad? puede empezar a subir a 1.054355 y así hasta llegar a 15 porque no estás cuidando los riesgos de trabajo sí, sí, sí y sí sí hay casos donde empresas administrativas llevan al 15% y pensas oye pues haz un cambio o sea no puedes estar pagando ese dinero pero ahí hay casi siempre temas sindicales que impiden ese movimiento entonces las empresas están ahí pagando el 15% muy alto ha tocado ver muy muy alto algún caso sí también ha tocado empresas donde le han invertido para prevenir los riesgos de trabajo y van bajando van bajando y tratan andan en el 2 y andan peleando a la mínima del 0.50 y algo que pasó y a lo que más que enfrentarnos va a empezar a fiscalizarse se le juntó todo el seguro social no hay muchos planes pero estos registros patronales dicen evolucionados o trabajados que es yo soy de la industria de la construcción o de cualquier otra que sea clase 5 entonces abro un registro patronal y digo que me dedico a eso y si me dedico a eso y lo dejo como un trabajador y pues año con año voy a ir presentando mi declaración voy a ir presentando voy a hacer mi revisión de la siniestralidad y le voy a ir bajando un punto de forma que a los 7 años pues voy a estar en .5 la vendo a la empresa y es un registro y ahora sí es un negocio ahora sí échame a los trabajadores a lo mejor es el mío o a lo mejor te lo vendo no sé pero ahora sí échame a los 5 mil trabajadores que tal vez si los voy a estar pagando con .5 no es ilegal o sea yo pues podría darse de alguna manera o sea podría ser que con un empleado pues absorba una empresa es como sembrar magueyes para el mezcal o sea dices en 7 años va a ser un negocio en 8 años va a ser un negocio o sea dependiendo de la sí eso no digo no no es una recomendación el seguro social lo lee como una simulación pero yo ahora que como dicen no le veo no le veo fallas a su lógica pues si eso se podría dar en condiciones normales no se está orientando orientando a nadie y el trabajador aquí tengamos claro que si yo pago mucho pago poquito los derechos y sus prestaciones incluso dinero son exactamente las mismas acabas de dar un tip millonario pero bueno muy bueno muy bueno ese tip dice licenciados considero que los riesgos de trabajo terminados en la empresa sustituta para la prima riesgo de trabajo en la empresa viejita que estaban los empleados queridos este es la misma no verdad es diferente y si considero y si considero los riesgos de trabajo terminados en la empresa sustituta para riesgos de trabajo en la empresa viejita en la que estaban los empleados de riesgo de trabajo tengo que considerar no pues ya no ya que la sustituida ya no tiene que considerar nada esa ya ya no va a presentar declaración porque ya terminó esa ya terminaron tenía tenía una responsiva estamos de acuerdo en una sustitución patronal bien sí claro pero en estas pseudo sustituciones donde nada más me traje a la mitad ahí sí tiene que pero vas a considerar también los de los que yo me traje cuando eres el autor si tienes 100 trabajadores y esos 100 50 estaban con alguien más y 50 conmigo yo digo sustitución patronal ante el seguro me traigo a mi 50 claro y tú te quedas con los otros 50 cuando presentes tu declaración cuando hagas esta revisión vas a considerar los riesgos de trabajo de los que me traje pues es que si está mal hecha si los tienes que considerar o sea definitivamente o sea pero y yo también si fue sustitución patronal sí por eso decíamos si es una sustitución patronal bien yo nada más en la nueva en la sustituta los consideraría en la sustituida no cuando esté bien pero si como bien dices si ya estamos en una situación donde es una sustitución aparente yo la consideraría en la anterior digo y la verdad yo soy muy práctico o sea entiendo a Carlos Jiménez a ver Carlos ¿cuántos trabajadores estamos hablando? no pues son como 5 mil perfecto no la presentes ¿sí? no la presentes te va a salir mucho más barato vas a pagar no sé 15 mil 18 mil pesos de la multa o sea en mil trabajadores la verdad es nada es nada pero con eso es más el riesgo de hacerlo mal así es y en marzo te presentas a que te notifiquen la prima correcta de la sustituida y de la sustituta ¿sí? o sea cuando estamos hablando de un caso en donde no tienes el control y no se hicieron las cosas bien digo pues la verdad te va a salir mucho más barato y no te estés mortificando en estar buscando la información y quebrando la cabecita si la vas a meter o no la verdad el consejo que estoy dando es el mejor porque el empresario va a decir ok me parece bien o sea si esa es una solución pronta contador no la presente o presente pero fíjate fíjate fue como ahora algunas cosas van en contra de la lógica eso sería y yo estoy totalmente de acuerdo oye riesgo-beneficio y además pues ya me la va a dar calculada la autoridad o sea que crees te la di mal que si puede ser te la di mal y ahora es esta ya vas y ya tiene como la bendición pero ahora muchas 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 empresas se autoclasificaron como prestadores de servicios especializados es otro tema y en este caso donde yo no soy pero dije que era un prestador de servicios y tengo un REVSE no me puedo dar el lujo de esperar a que me notifiques porque eso cambia el estatus de mi opinión positiva o sea yo perdería la opinión positiva y en ese caso la Secretaría de Trabajo podría iniciar el proceso para cancelar mi REVSE por tener esta circunstancia bueno hay que evaluarlo digo aquí el Seguro Social lo que le interesa es que tú estés pagando las cuotas sí estamos de acuerdo normalmente ¿cuándo es cuando te va a cancelar un registro el registro del REVSE de la autoridad? cuando estés incumpliendo normalmente con el pago de las cuotas tendría que ser con el pago de las cuotas aunque me parece que es el cambio de la opinión sí te voy a decir porque también no tan fácil te podían cancelar el REVSE porque mira si tú estás haciendo las cosas bien ¿tienes el derecho a equivocarte? sí claro en términos del código fiscal de la federación todos nadie es perfecto tenemos el derecho claro dices oye yo hice la declaración tenía la duda claro tú puedes hacer esta consulta ahorita todavía agarras y metes el escrito o sea redactas bien el escrito y dices quiero hacerle una consulta al instituto o sea tienes ese derecho sí el seguro está obligado a contestarte ¿verdad? pero también es bien importante algo que yo les he dado esa recomendación este tipo de consultas si esto salió el 23 de abril para el día 23 de julio o 21 de julio que ya teníamos ya unas reglas del juego y que ya teníamos la obligación en ese momento pues también empezar a prepararnos para hacer este escrito decir oye fíjate que tengo riesgos ya hice mi sustitución le hice en estos términos tengo riesgos de trabajo con la sustituida este la pregunta es la confirmación es este si los meto o no los meto para ahora mi declaración a estas alturas ya tendría el escrito ¿no? ya contestado ya contestado o configurado una negativa fíjica así es por eso yo digo ahorita aquí va a depender del número de trabajadores si me dicen oye son 3 o 4 ah mira pues hay que checarlo bien hay que ver si hubo una buena sustitución pero estoy seguro que cuando hablamos de estos patrones sustitutos no fueron 10 ni 20 trabajadores no no fueron muchos son muchos entonces Carlos Jiménez digo ahí la verdad el tip que estoy dando es el de los mejores ¿no? pues simplemente preséntala lo más aproximado y espérate a marzo te notificas que te pongan la multa y te van a dar la rectificación con la prima válida a mí en mi experiencia el seguro social nunca se ha equivocado en mi experiencia no pues ellos son los que hay también de los sí exactamente porque tienen los expedientes ellos lo extraen de ahí además te muestran esa información en la página claro y que si no lo peleaste en su momento y te lo calificaron como riesgo de trabajo terminado un accidente una enfermedad o un accidente que no lo era pues ya no puedes hacer nada porque también lo permitiste lo consentiste entonces definitivamente pues creo que esta recomendación es lo más lo más cercano que puedes hacer de decir para no tener problemas o no seguir teniendo problemas esta recomendación y consulta o sea pregúntale así es y no la presenta por consulta estamos a 8 de febrero este tiene que redactar un escrito bien y meterlo directamente al área correspondiente ¿sí? para de clasificación de empresas y todo eso para aquellos o sea instituto mexicano delegación tal subdelegación departamento de clasificación de grado de riesgo director o funcionario número tal te pregunto específicamente y aquí te estoy redactando bien pasó estos son los hechos tal tal mi pregunta es confírmame si entran o no entran ¿no? y créeme que hay probabilidad que en un plazo no mayor de 15 días hábiles se lo resuelvan y todavía alcanza a entrar dentro el tiempo sí pero si estamos hablando ¿cuánto te va a costar eso? el tiempo estar investigando a decir mejor me me declaro que con una aproximada y pues espero la multa que lo evalúe la verdad yo lo yo lo recomendé y se hizo varios años en una misma empresa se hizo varios varios años ¿por qué? porque era un descontrol estábamos hablando de 6 mil trabajadores es como si le pagara a alguien porque me la calcular pero se los voy a dar al seguro social en forma de multa el director estaba feliz con la noticia que le di porque cada año ya llevaban ya llevaban como 10 años y lo rectificaban lo rectificaban y tenían que presentar la rectificación el seguro social siempre lo notificaba hasta agosto la rectificación oye ¿qué crees? que la declaración que me presentaste de febrero está mal por lo tanto ahí te van las cédulas de diferencias de marzo abril y mayo y junio y julio tómale recargos multas y actualización ser un buen de lana dije oye estás pagando casi 2 millones de pesos cada año por esas rectificaciones cuando yo le di esa noticia decirle oye ¿qué crees? que lo mejor es presentar la declaración y que te multen a ver estás mal ¿cómo que me multen? te salen 15 mil pesos pero menos el 20% si lo pagamos te salen 12 mil la tomas o la dejas aquí te estoy demostrando que estás pagando 2 millones aquí vas a pagar 12 mil y eso al principio del año entonces esos 2 millones fíjate ahorita ya 10 no más para las horas hombres que se metió si claro aparte de estar haciendo todo el trabajo complementario de esas cédulas si fíjate las diferencias de riesgo de trabajo de los pocos motivos por el que se pagan diferencias sin presentar avisos afiliados claro este tip vale oro el que les estoy diciendo de lo que yo he hecho y que lo hacía cada año ya de manera repetitiva ya está ya después ya no me contrataron porque ya sabían lo que tenían que hacer los primeros 5 años me puse a hacerle las aclaraciones y saber dónde estaba el problema cuando vi que había un descontrol interno dije pues la solución es esta pero fíjate algo bien sencillo que salía en 12 mil pesos más tus honorarios que supongo que ahí se parejaban mis honorarios más bien o sea de esto no les cobré nada les cobraba de todos los cálculos complementarios porque además imagínate ponerte a revisar todas las cédulas en 6 mil trabajadores y los que tenían crédito de Infonaville altas bajas modificaciones no era un relajo y aún así teníamos el equipo y el conocimiento y la infraestructura para hacerlo pero pues digo para que se eviten esto en las empresas digo pues ok es la angustia sobre todo que ya digas pues tú dime tú sabes ahora aquí estoy pensando que aquí si en su empresa tienen los casos de riesgo de trabajo pues bien determinados y todo eso aquí nada más la cuestión es si la sustitución patronal estuvo bien hecho si le hicieron bien ya lo dijimos consideran la sustituida en la sustituta y olvídense de la sustituida yo aquí me referiría más y entendiendo que yo creo que el tipo es lo más práctico ahora la sustituta se supone que ya no existe todo patrón sustituto ya no existe los sustituidos si los sustituidos perdón ya no existen y en condiciones normales ya no existirían pero yo creo que aquí podríamos atender y algo con el ángel de dialogar porque creo que la solución que das es la que es demasiado no va a haber algo más práctico que eso pero tendríamos que atender a la lógica esta revisión que se hace de la sinestralidad tiene un objetivo que mientras más probable sea que tú hagas uso del seguro más caro te resulte como en un seguro de auto mientras más probable sea que choques más caro te va a salir si tienes menos de 25 años si tienes algún patrón si has chocado anteriormente pues te voy a cobrar el seguro caro entonces atendiendo a esa lógica que es una lógica para establecer una prima en este tema de una sustitución patronal sui generis que no cumple con el con el parámetro a ver quien tiene que considerar hoy que es más probable que haga uso del seguro de riesgos de trabajo el que ya no va a entrar o yo que me los traje yo que me los traje oye pero de ese trabajador que ya no estaba lo tendría que considerar oye la actividad que estaba realizando y tú lo mencionabas la actividad que estaba realizando era la que tú te dedicas o sea ese riesgo de trabajo si incrementa o sea si es un indicador de que es muy probable que tú estás utilizando más los servicios que proporciona este seguro de riesgo de trabajo los tendrás que estar considerando atendiendo a una lógica que no siempre clave tienes razón ya estaban ganas de dar mi cuenta bancaria por este tip millonario que dimos pero bueno vamos a otra otra pregunta si me ayudas Federico Reyes saludos a los expedientes muchas gracias Federico si tengo una duda una empresa de reciente creación que se dedica a instalar elevadores contrata tanto a técnicos y a personal administrativo para su operación mi pregunta es el IMSS le va a asignar la prima de riesgo para todos los trabajadores en base al giro del negocio en este caso de elevadores o la empresa puede tener dos o más primas de riesgo una para los técnicos y otra para los administrativos saludos y muchas gracias pues bueno aquí me parece que el reglamento si se refiere y aquí tienen un concepto que justo hoy en la mañana lo revisaba hablan de un concepto que es la negociación o sea el total de las actividades incluso aquí hay una definición de que geográficamente donde se ubica si están dentro del mismo municipio si están en diferentes municipios aquí me parece que la conducta que la autoridad espera es que consideremos como un todo a la empresa que los administrativos que cuando van a la realización y casi siempre el giro principal o la generación de utilidades es a través de la actividad de la operativa entonces tendría que ser si están en el mismo lugar es claro que vamos a tener un riesgo de una sola prima una sola clasificación y que esta va a atender a tu actividad a tu negociación y nos lleva a un cuento de nunca acabar en donde consideramos cómo me clasifico con la actividad preponderante y el seguro se dice cuál es la actividad preponderante de qué me estás hablando cuál es la preponderancia donde tengo más trabajadores porque yo podría dedicarme no sé a la fórmula 1 y el riesgo de un piloto es muy alto pero necesito 200 administrativos cuál es mi preponderante las carreras de autos o el trabajo administrativo pues por cuál cobras eso es mi preponderante o el seguro social no a qué se dedican más trabajadores o sea en qué se invierten más horas es aquí algo es por la mayor parte de los ingresos que tengas o del trabajo que le designes porque el seguro social le debería si lo pensamos de dar igual cómo gano dinero sino cuántos trabajadores tengo expuestos para el SAT es el negocio el SAT claro es con qué ganas me vas a dar más mi parte pero con el IMS es cuántos trabajadores van a usar mis servicios o sea cuántos voy a tener que hacer frente del costo financiero que tengo por darles servicios pues no al un piloto sino al resto y ese tema de la preponderancia que sigue sigue estando ahí no acaba de convencer al instituto y hablan entonces de la negociación y en estos transitorios de la modificación hablaban del total de la negociación lo que nos llevaría a la conclusión en el caso en el que nos preguntan a todos y te van a clasificar como instalación de elevadores incluyendo a todos los administrativos sí y no valdría la pena darle una recomendación para que cree dos empresas una por las administrativas y otra por los técnicos porque realmente es un ente o sea como bien lo dices tú o sea todos coayuvan para el mismo objetivo ¿no? este a la instalación de elevadores mantenimiento y todo eso o sea y créeme que pues todos están involucrados digo este y si definitivamente pues si no imagínate en todas las empresas así sería ¿no? pues así hay muchas así hay muchas que mandar y muchos casos donde antes había la práctica de tener la mina en el norte y el corporativo en México así es es como dijéramos oye aquí en Cadefi tenemos los administrativos pero también tenemos los operativos que luego tienen que trasladarse a los hoteles y pues tienen que montar equipo y todo eso ¿será diferente el riesgo de trabajo? pues sí el riesgo de trabajo es diferente no es lo mismo el que está en la oficina el que anda yendo a hacer todo el montaje de los escenarios y a final de cuentas este pues si es un solo es un solo ente entonces la capacitación es el negocio de la capacitación entonces es un solo registro patronal y una sola prima ¿no? si no se puede dividir no se puede disociar disociar una actividad pero esto sucedía en algún momento sucedía cuando se otorgaban los registros patronales por clase así es porque entonces yo en el mismo centro de trabajo podía tener unos trabajadores con una prima más alta que nosotros conviviendo prácticamente que no está mal o sea al final pero además era para los que se dedicaban a la subcontratación solo era para la subcontratación pero que debería ser extensivo para todos claro porque tengo que trabajar que pagar por alguien que nunca está expuesto al riesgo de una inyección de plástico porque tengo que pagar un seguro que lo protege sobre esos riesgos así es no tendría que ver no tiene una lógica ni siquiera ni siquiera fiscal claro sí pues mira ya ya este ya ahora sí que ya se nos fue el tiempo así es como bien dijimos vamos a hacer comentarios finales conclusiones sí definitivamente hay que dar cumplimiento a esta declaración tratarla de hacer siempre bien no y no sé cuáles serían tus comentarios sabemos que es mucho este tema hay muchos ejemplos que podemos poner pero creo que hemos sido concretos en decir esto es lo que deben tomar en cuenta para esta declaración para el llenado de esta declaración yo me quedaría además por supuesto de agradecer la invitación y por supuesto agradecer a la gente que nos acompañó en el programa con algo que siempre platicamos la seguridad social es cara es sumamente es sumamente cara a veces impagable y sobre todo en esta circunstancia es mucho más caro no tenerla no es por ahí no juguemos al intrépido con los derechos del trabajador eso es muy complicado que salga que salga bien creo que que hablar entonces que atender las obligaciones de afiliación administrar un riesgo de trabajo y lo platicábamos al principio en 2022 no tendría que morir alguien trabajando eso no es normal aunque haya un seguro tampoco y a lo mejor tampoco te tendrán que robar tu coche eso no es normal eso no es normal no tendría que morir un trabajador no se tendría que enfermar a un trabajador de algo que se puede prevenir apostemos más a la prevención puede ser que sea un gasto que en el momento nos resulte doloroso hace falta que una persona se salve o evite tener alguna secuela para que entonces valga la pena apostemos más a una cultura de la prevención en cuanto a riesgos de trabajo así es la misma ley la misma ley del seguro social digo un comentario importante como bien lo dijiste tú al principio los riesgos de trabajo están contemplados dentro de la ley federal del trabajo prevalece lo laboral ¿por qué? porque la responsiva de pagar indemnizaciones de pagar multas incapacidades y todo eso es del patrón ¿no? o sea eso que lo o sea que lo tomen bien en cuenta por si presentan o si no los tienen afiliados aplica la ley federal del trabajo si los tienen con salarios menores también aplica la ley federal del trabajo ¿sí? pero ¿qué dice el artículo 50 de la ley del seguro social? que el seguro social ¿verdad? exime a los patrones del cumplimiento de esas obligaciones en términos de la ley federal del trabajo cuando ellos realmente cumplan como bien lo dijiste tú en materia de afiliación por el hecho de haberlos afiliado con sus salarios reales en tiempo y forma el seguro social le dice a los patrones tú no te preocupes yo me encargo de lo demás yo tengo fondos para atender esos riesgos de trabajo ¿sale? entonces incluso si no le pagas al seguro social incluso si no le pagas al seguro social pero pues lo correcto es dar cumplimiento a todo ¿no? a ese ciclo de cumplimiento de obligaciones en materia de seguro social pero también algo importante es aparte de esa afiliación ¿verdad? aparte de esa afiliación que tienes que hacer en tiempo y forma ¿verdad? que la recomendación es un día hábil anterior al ingreso de la prestación del servicio del trabajador eso te lo dice el 45 del reglamento de afiliación ¿sí? yo lo recomiendo mucho oye voy a dar de alta a un trabajador ¿cuándo? el próximo lunes dalo de alta este viernes o en plataforma digital el sábado o el domingo el chiste es que cuando él como bien lo dijiste tú desde que se pare ya esté afiliado ¿no? entonces un día hábil antes sí es importante ahora al momento de la contratación también algo muy importante que llene su solicitud de empleo que entregue su documentación y dentro de esa documentación un croquis llenado con su puño y letra de el trayecto que hace de su domicilio ¿verdad? al centro de trabajo y viceversa poniendo ahí en ese croquis por qué avenidas importantes se va qué tiempo es el que hace ordinariamente en ese trayecto para que el día de mañana ese te ayude para en un dado momento una defensa en caso de que se llegara a accidentar el trabajador fuera de los horarios fuera de esos tiempos del croquis también todo eso te ayuda ¿no? y ahí le podríamos sumar ahora que lo dices si tienes hijos si los pasas a dejar a la guardería o a la escuela porque ahora el seguro social tiene o la despensa vamos los que tenemos que hacer la despensa los viernes ¿no? dices oye también aclaro que en estos días hago un viaje adicional o paso a dejar a los niños a la escuela y ese sería un riesgo en trayecto así es también así es y bueno los riesgos en trayecto simplemente es con este tema que lo dejaríamos fuera del capital constitutivo entonces lo vamos a dar si tú me lo permites proponemos ese tema para hablar los tipos de capital constitutivo cómo se forman cómo se integran cuándo se tienen que pagar cuándo no se tienen que pagar ¿no? porque como bien lo dijimos al inicio das de alto un trabajador dentro de los cinco días y se enferma de una tosecita no pasa nada cuando es enfermedad no pasa nada pero cuando se accidenta en esos cinco días y no lo has afiliado en automático te forman el capital constitutivo así es que puede incrementarse carísimo que no ya te cobré cinco millones y no estoy hablando de algo de escala ya te cobré cinco millones porque crees que ya recayó y ahí te va otro capital de otros dos millones ya se murió ahí te va la pensión así es así es pues Rolando pues muchísimas gracias por tu tiempo por todos tus conocimientos son muy valiosos diste tips muy buenos y pues bueno esperamos seguir contando con tu presencia con mucho gusto honor para mí muchas gracias a la gente que nos escucha y aquí por supuesto al staff de KDF perfecto pues amigos pues muchísimas gracias también por su tiempo espero que esta información la tomen en cuenta presenten su declaración en tiempo y forma antes de preferencia antes del 28 de febrero su amigo servidor Telesforavia les mando un abrazo cuídense mucho seguimos en pandemia Música Música Música